¿Qué pasa, gente? ¡Chao! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién ver qué es ese? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, chicos? ¿Todo bien? ¡Nai! ¡Hola! ¡Nai! ¿Todo bien? ¿Qué hay en off? ¿Qué hay en off? ¿Qué tal, Capito? ¿Qué tal, Capito? ¿Qué están haciendo por acá, gente? Esperando para iniciar la verdad ¡Anda! ¿Otra vez? ¡Qué vicio! Todos los días, ¿no? ¡Chao! 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 ¡¿Qué descansar un poquito, gente? No son bots También que son bots Más bien somos putas ¡Chao! ¡También, ¿no? Bueno, el culo dice ¿Y Eric, ¿y papi? ¿Cómo estás, Japón? ¿Bien? Bien Tranquilo Poquito a poquito va subiendo los cambios de coronar ¡Ja, ja, ja! Oye, es verdad que hay gente que trabaja un día sí, un día no, ¿es verdad? Don, ¿tú hubieses imaginado que te pongas otra vez la cuarentena en Madrid? ¡No joda! Estaba pensando en eso, loco Ahorita, por ejemplo Ya estuviera seco en estos momentos Le hubiese hecho una orden de alejamiento a la española ¡Ja, ja, ja, ja! No, ¿qué te digo? Que se me tenía... Me tenía... Pensando que me decían ¡Me corro, me corro! Eric, ¿y para dónde? Le decía yo, loco ¡Ja, ja, ja! ¡Que me corro, me corro! Me decía ¡Aguántate! ¡Ja, ja, ja, ja! Deja que yo cae y después te corre cuando tú quieras, le... ¡Ja, ja, ja! Pero ya después entendí que era lo otro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me corro, me corro, me corro! ¡Ja, ja, ja! ¡No me jodas! Yo estaba mal ya, loco ¡Ay, Dios, Señor! ¡Qué puro! ¡Tan malo soy desde que se quiere correr, decía yo! Ya te ibas a poner los télis para correr ¡Coño! Ya me ibas a correr yo, loco Lo estoy cagando, decía ¡Ay! ¿Aquí de DPS o de médico? Allí todo DPS y un médico ¡Qué pesada! ¡Qué tranza, bro! ¿Por qué no te vas a Twitch? O Facebook O no sé qué barca es el otro ¿Quién va de médico? Espérate, porque si Kazumi no viene, tengo que sacarlo Ah, sí, es verdad, loco Suéltate, cabrón Bueno, dile a PS4 que suba Puta, yo creería que venía la captura y por el arma, nada más Kazumi está matando al último jefe, dice ¿Pero cómo va a matar al...? Ah, bueno El que lo estaba matando Ya quítate ese mapache en la cabeza, güey ¿Pero cómo va a estar matando el último boss? Imagino que estaba en solitario Imagino que es el otro boss ¡Cabrón! Esa paja, cabrón ¿De cuántas horas era? ¿Qué onda? Llevo una hora esperando al puto Kazumi ¿Qué paja que estaba haciendo este puto? No, es que mi hija Mi hija tenía el celular ahí Estaba ahí Y no me lo quería entregar Ok Que estaba matando al último jefe de Lincoln Memoria Y se me fue la partida Justo cuando el mal saltó del muro ¡Más! 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 La vida sigue ¡Vámonos, güey! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vadíselo a raid! ¿DPS2? Sí, a mí me has borrado ¡Voy de médico! ¡Voy de médico! ¡Ja! El primer es el puto pero dice ¿Cómo? ¿Qué, qué hago? ¿Por qué? ¿Qué hago? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! hay que reiniciar la raíz no por esto wey dale don quien es el líder? no es chavi y como hago eso loco? con el negro con el negrito ahi? no esta negra ay detalles de la raíz como? si le agarre el negro le agarras el detalle y empieces a golotear en tu cara asi y te haces asi bien rico y tu solo le mueves la melena le dije que no uso el radio intentare hablar con el mientras investigas la zona bueno me quito Jericho suerte party me hace falta una mascara richer y kaiser y unos guantes y una pistolera douglas para la regulus y no he podio conseguirlo pero por que no me avisaron? este mapache no te dejo ir ya veo la quita ya veo la quita pinche madre como? mmmm ya pense que brainer no estaba aqui loco pinche torreta culero no y que no se le recalienta al puto no como a mi digo que? cojela tu se te recalienta si esta mi hielo lo tiene ahi bueno ya no hay torretas que cabrón mas duro este? cuantos? listo ya tiene piñas aguantame pongo una piña ahi quien queda loco? la puerta la puerta aqui falta todavia nega saludo ay bueno le van a poner la trampa ahi le van a poner la trampa ahi le van a poner la trampa ahi la trampa que le ponen ahi al jefe ahi en la entradita del puente el medico abajo el medico abajo con 3 dps todos los demas arriba me quedo con un jefe para apoyar ve uno de los escudos que es contigo la dulce sueño que no se olviden si tu bekas todos llevan a dulce sueño faltan dos con dulce sueño ok yo tengo yo tengo la ya vas a estar aquí Pedro, vas a ver que salen tres escudos, le das al de que te va a salir aquí enfrente de tu lado tiene unos segundos de inmunidad por si acaso Miguel, sube para arriba listo aquí me falta a este lado uno y bajo para abajo Garidos, punta llave quien se va a encargar de acuérdate de limpiar abajo atrás, te asume aquí quien se encarga del daño permanente a la mochila el primero que la tenga huevo listo aprieta drogo el botón ahí a veces mochila solo a ese le das con el cachazo drogo ay listo bien venga todos al pepe vamos que se ve el bus que se ve el bus hay enemigos atrás no caigan en la mochila ahora caigan en la mochila donde te hace escudo, escudo caigan en la mochila caigan en la mochila caigan en la mochila que no tengo daño voy yo voy yo voy ¿de que vas? de electrónico ¿como que vas de electrónico? para tirarle lanza aquí eh, ya lo maté hay gente atrás hay gente atrás eh hay un sniper hay un golpe hay un golpe vamos 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 ya no hay sniper vamos 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 ahorita se puede caigan en la mochila caigan en la mochila caigan en la mochila este garido de vez en cuando checate atrás si, estoy tratando del tiro creo que están más por el otro lado no los veo bien eso es escudo primero ya va a caer, ya va a caer ese puto gordo, gordo ya cayó, ya cayó jefe, jefe, después limpiamos mierda quien cayó gordo 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 fuera murió murió no? si no muchos escudos ya puta, estaba a punto el marico ese ya está ahora ahora vamos vamos todo daño todo daño ahora si veo rojo voy pásame esa arma de mierda no, ella me está dando las piezas para la pistola ah, es aquí que las da en todos los voces que para mí no me lo daban ya he dicho no te la he dado? no cojela si, cojela, te voy a enseñar mira, me ha salido revolver este, marco principal una cosa así me está dando las piezas a mí no alguna mochilita de iniciativa no no pecho petro, alguno de ustedes ocupa pecho petro me da una máscara buenísima de de la condición una que? máscara buenísima ah, yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero donde está droga? aquí ven conmigo a ver, yo agarre una vainita ahí amarilla subete aquí aquí ves este generador? ajá allá donde está Chao hay otro generador igual en esa parte la bujía que recogiste tenías una escalera aquí y te fuiste a asesinar le doy a? si, ponla, ponla si, si, métela, ponla ahí arriba están, ¿verdad? ahí hay otro generador igual que ahí se coloca la la bujía busca una de estas por allí por ahí atrás mira allí hay una, allá aquí, 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 abajo no, ya está, ya está ahora busquen la otra busquen la otra ven conmigo droga activo adelante y te fijan a alguien le salió no aguante baker esto no 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 eso se pone creo que es verde y suelta otra bujía esa la recoges pero tienen que activar ahí enfrente primero ya la tiene la tienda la tienda la tienda este vámonos a los guantes baker y un chaleco china por eso estabas en lincoln preparen las granadas normales ni de juego ni mamada mande mande el jefe tengo dulces ves que chauly tiene a la parte de su nombre una cosa maría otra bujía y agarra tu granada normal y la vas a tirar por la ventanita granada normal ni de juego ni mamada eso es lo que activo mira aquí te rido esto de aquí fue lo que activo akazumi para que saliera esa bujía y ahora tiran esa granada para romper un candado que el otro lado lo vistas en el aquí arriba aquí vas a encontrar un colgante la que te cuelga te salió si que me cuelga una avanzada freda por favor llave más telas de estructura de iron works ahora ven eso es acá en el número 5 y aquí se van a ir a las hozolas voy a ir a las 3 aquí si con el grupo bravo después se te explica si voy tratando de agarrar la bujía ya no me muero no me muero ah va esto no lo tienes señorita todavía yo lo he dicho venga vete a una de ellas vete a la a la 2 a la 2 a la 2 yo te sigo estoy undert aim listo fortado 2 vete a la tus manos Ya la pusiste Jericho? Si ya esta. Venga 1,2,3 y dale. Ah mira. Ok. Ya viste como funciono? Las 3 consolas. Jericho fue por la llave. Al mismo tiempo. Correcto. Y se cierran los hornos, la frag o eso. No es correcto. Casumi te quedaste. Viste que había una habitación como que estaba en blanco, no? Nimer, nimer, nimer. Dime. Vete allí al generador que esta allí y dime si puedes interactuar cuando yo te diga. Ahí esta Jericho, ¿puedes Jericho? No. Espérate yo te aviso Jericho. Mira a ver ahora eh. A ver. No. No? No. Pero una vez que lo hizo con Jericho si se podía y después ya no, no se que fue lo que paso. ¿Te acuerdas? Si. Y que hizo? Nada. Nada. Ah no, no. Bueno. No, pero si te daba la opción, no? Si, ambos estabamos aquí y no sabemos si se hizo algo pues no. Te daba la opción para interactuar pero o sea, no, no, no sabemos que pasaba después, no? Ya este, yo curva o tiene que vaya a escalar. ¿Quién me quedo arriba? Cuidado. No voy a mi punto de acá. ¿Quién va adentro? Eh, que asco. ¿Dónde está Kazumi? Ah no, es que Kazumi lo llamaron. Creo que lo llamaron. De la casa. Pongan en el chat de la raid cuánto tiene en cada medidor. Ok, bien, Drogo. Pues fíjense en esos medidores. Esos son indicadores de cuánta presión es lo que genera por cada lado, cada pabellón. Ok. Entonces hay tres, hay pabellón A, hay pabellón B. Perdón, ese es en B, ya he dicho. Ok. En C, ¿cuánto hay? Hay pabellón A, B y C. Y en cada uno tiene estos nanómetros, o cronómetros, no sé. Y... Hay que llegar a cierta, a cierta presión para enfriar una caldera. Ven aquí arriba. Un cañón ahí. ¿Quién está en C? Ah, ahora cuando venga Kazumi se está encima. Espérate, voy. ¿Te falta C? Voy. 25 plus, ¿no? 25, 15, perdón. Hay 55 ahí. No, no, no. O sea, simplemente mira, 3 de 25 y 1 de 15. Para 80. Para 85 normalmente son, ¿no? Que si se pasa del 90, pues... Entre 85 y 90. No hay problema. O sea, 3 de 25. Ok, pero vea. Y 1 de 15. Estaba atendiendo algo de mi hija. Por eso, este... Mira, de A en A yo voy a apretar 1 de 15 y 1 de 25. Y de B y C, 25 y 25, ¿ok? Ok. Miras acá, Drogo. Ese panel. Bueno, ese panel hay otro igual al otro lado. Pero eso da energía a esta habitación de acá. Miras la puerta que está ahí enfrente. De esa puerta, así como de esta que está acá, salen NPCs. Sale un gordo y un morado. Prioridad es matar al morado porque el morado corre y desactiva la electricidad. Y deja sin luz ahí adentro. Entonces, al gordo lo puedes matar después y... Pero primero al morado, si te toca esta parte. Cachazo al morado, la verga. Es correcto. Por eso la adulta enseña en esta parte. Yo voy a estar en A. Y... No, todavía no sabemos. ¿Dónde iría Drogo? Ahora, ahora, ahora. El médico es Miguel. Yo voy a salir a por los códigos y a tirar el agua. Déjame. Yo creo que mejor me quedo con Drogo aquí arriba. ¿Drogo tienes la Dulce Sueños? Sí. Lo traigo equipado. Vale Drogo, mira. Entonces, anda escalera. Vas a estar aquí. Vale. Entonces, tu trabajo va a ser... Matar al morado y el morado. De esta puerta, va a salir un gordo con un morado. Ah. Matar al morado con la Dulce Sueños y luego matar al gordo cuando pueda. Sí, bien. Va. Es casi. En dado caso que se corte la luz Drogo, debe estar del otro lado. Te acercas al panel y tenemos que activarlo simultáneamente. Para que tengan luz de nuevo ahí. Energía. Ya está. Eh, Kazumi, tú te quedas con el Don aquí. En A? Vale. Vente, Yoricho. Ustedes llegaban a tener que mandar uno de 15 y uno de 25, acuérdense. ¿Quién? En A. Ah. 15 y 25. Vale. Clarido. Vale. Esperito. Vas a estar aquí abajo. A ver. ¿En dónde? A ver. Aquí. Sí. Y si se te complica Drogo. Madre menos. Sí, no, no. Te vas a encargar de mirar los... La... Esta, va. Esas dos. Ajá. Ya sabes cómo funciona, no? Sí. Eh... Solo déjame ver dónde estaban los paneles que de estos dos no... Mira. El de aquel... Es este. Y el de este... Es el que está allá arriba. O sea... Si... Si te toca a este, le dices a Nightmare que le de. Este de aquí. ¿Qué es un Array? Dicen. Ese All in Tanga. No, último, por si acaso. Eh... Es el de acá... Mira. El de delante... El de... Este de aquí... Ya. Ya. Es este que está aquí. Ya. Y este que está aquí es el que tiene Nightmare arriba. En la segunda planta. Eh... ¿Cómo le dicen? Taza, vaso... Taza. Taza. Taza vacía. Taza vacía es la del... Taza vacía es la del círculo negro. Taza llena es la del blanco. Ya. Taza progenera. Taza vacía. Taza rota en cinta. Taza rota en gancho. Con flecha. Y así. Ah, ya. Le dicen cinta la que tiene a un lado, ¿no? Mmm. Cinta la que está encima de una cinta. Cinta es la cinta transportadora. Ah, ya, ya. Sí, sí. Ya. Flecha. De Garrido. Cuando Miguel diga agua, tú vienes acá y le mando solamente 25. ¿Dónde, dónde? Acá, acá. ¿Quién va a cantar esas cosas de la taza y eso? Miguel, Miguel es el... Miguel. Cuando quiera 25, le mando eso. Ya entiendo el idioma de Miguel. Tiene que ser todos a la vez. O sea, Miguel dice preparen el agua, todos listos y ya. Y le mandamos a la vez. Ya. ¿Tú vienes acá, Azumi? ¿Ah? ¿Tú vienes? ¿Te quedas ahí? Sí, yo te canto el código si me sale acá. No. No. Abre, Miguel. Bye. Soy en 6. Atenta ahí con la puerta, bro. Sí. Radio enemiga interceptada. El teniente Grey me falló. El primero, dos segundos. No tiene la oportunidad contra mí, coronel. Es... taza llena en cinta. No tiene la oportunidad contra mí, coronel. Ah, creo que es la que tengo acá, pero no estoy seguro si la taza está llena. La tenemos nosotros, ya he dicho. Ah, vale. Taza llena es cuando está en blanco arriba. Sí, en blanco. Como el que te huele. Ábreme, Miguel. Mmm. Se acercan varios enemigos. ¡Grosera! Se primero, cuatro primero. Son dos tazas vacías en cinta. No estás revisando, don? Ya vi. No, no me tengo ya. Dos tazas vacías en cinta. Sí. Por hecho, acuérdense que nosotros tenemos una en vitamina. Sí, sí, sí. Ya está. Vale. Voy. Ábreme, Miguel. Ábreme, Miguel. F segundo. Cero último. Hay un humorado acá abajo de mí. No salió por la puerta. No, no, no. Esa no es tuya. No te preocupes. Ah, ok. F segundo. Cero último. Nada más hay cero segundo. No hay cero último. Eso es. Cero segundo, ¿no? Bueno, es taza llena en cinta. Katsumi. Ah. Dale. Voy. Llena, ¿no? Sí. 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 Voy para adentro, Miguel. Dale. ¿Desde dónde van a tirar los misiles de TV? ¿Qué? C primero. Cuatro primero. C y A. Deja abierto, Miguel. Deja abierto, Miguel. Deja abierto. Deja abierto. Ábreme. Vale. Listo. Ya se llamaron tanto en final misiles. Sí. Sí. Abreme Miguel M primero, M dos segundos Estás rota en cinta Dale Katsumi No, ah vale Tengo misil Tengo misiles nada Cuando Chao cante el código yo ya tengo vista La mierda esta, va más rápido Abreme Miguel 45 Daza rota en gancho Dale Katsumi Voy, que tengo un NPC Voy Escudo chao Abre Miguel Eh espérame Ya, ah si falta uno 45 otra vez, déjalo abierto Miguel, déjalo abierto Ya tiré el misil, es 45 Miguel, abre en A Escudo chao Kazumi, ya debes de estar adentro Me dijiste que ya estabas ahí No, es que fui a, dale dale Ahora si, ahora si 45, ¿eh? 45, ¿eh? Son dos tazas masillas en cinta Dijo Me levanto, me levanto No problema Uy, chao, ya fue Listo, verdad Métete en posito, métete en posito Ya está en 100, voy a mover el crisol Vale, muévelo y me abre con notavilla Ya moviste, ábreme, Miguel Ahí va, pero esto no termina Ya Tengo misiles en A Abro Hay alguien en el suelo Roto Vale, ábreme, Miguel, otra vez Cuando pueda B C, perdón, C Ah, 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 no, sí, 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 sí Vale, listo Asumi, preparado Ajá Gira el misil, que no te abra Tengo otro, por si se ofrece Ya está el crisol, chao Voy, espérate que levanta ya, dicho Lleguemos un poco y preparamos el agua Aquí son 40, ¿no? Sí 15, 25, sí Tengo 25, don Esperen a que Miguel dé la orden Ya tengo que Escudo, chau, escudo, chau Escudo, chau, escudo, chau Escudo, chau O sea, si puedes, este, hacer el escudo Si puedes caer Vete, vete atrás, vete atrás, vete atrás Levanten a Miguel O A cualquiera de las dos Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Ahí voy para allá No me permiten, no me permiten Trovo, ven, ven, ven Trovo, trovo Trata de curarlo Ya, si puedo, si puedo No, no, no me dejan No te, sí, 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 sí Tiene que dejar No, te bajo, hijo A ver, voy para allá también No puede ser Ya voy, ya voy ¿Puedes, chau? Póngame allá A mí no me permitía Sí, ya lo estoy levantando Levántenlo y preparen misiles Vale, tira tú mismo el misil Ya he dicho que yo estoy arriba Sí, 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 ya estoy acá Abro Tengo misil Kazumi tiene misil también en A Listo Abro Vamos Me levanto, me levanto No hay problema Ya, sigue el agua Sí, espérate que limpiemos un poquito Espérate, espérate, déjanos limpiar un poco Gritan agua, eh, para, para, para saber Ya está limpio Ya está limpio ¿Avisa cuánto, Miguel? Agua Dale tú Dale tú Este Kazumi y yo limpio Estoy con espuma Tengo 50 A ver en el chau Vale El chau tiene que estar antes de que Pero otros 15 80 No, no, eran 40 los que nosotros Dale ya Dale ya, dale ya Dale ya, dale ya Dale ya, dale ya Deja entrar a chau Deja entrar a chau 70 Deja entrar a chau Ok, 15 más Falta el 15 10 Ya, ya, ya No, se cae muy rápido Aviento un 25, mejor Va Chau, escudo No, se tardaron mucho Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Aaaaah, se murió, se murió en medio Tienen que estar preparados para cuando toquen los del agua ¡Drogo, drogo, drogo, drogo! ¡Calla, calla! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Rata? ¿Te pegaste a la pared, Miguel? No, no, no me di team ¿Me quemo? Aquí puedo Aquí, aquí me permite a mí, ¿verdad? Es que cuando estás aquí te cae la bomba directo en la espalda Y te tumba más rápido No, no le puedes hacer Ya, 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 ya Nos faltó presión hasta hace Nunca subió de 70 Es que acá dijeron 25-15 y eso tiramos Muy bien, de 80 a 85 ya está bien, eh Nunca subió de 70, güey Bueno, vale ¿Eso es de hacerlo un tiempo, Chao? Tiene que ser a la vez Sí Sí, porque con el tiempo empieza a bajar Si la hacen de uno por uno, pues ya cuando terminen ya no es lo mismo Ah, ok Por eso, o sea, ahí sí hay que sincronizar bien, ¿no? Por eso cuando preparen agua, todos se ponen en posición y... Ah, ok Ya, todos tienen que mandar a la vez Y Chao ya debe estar adentro Porque mientras él entra y corre, va bajando la presión también Aquí hay 65 En A Escríbelo, escríbelo 25-15 Aquí hay 25-15 en A En C Eh, Don, ahí en tu lado son 3, ah En A siempre son 3 Sí Sí 2-25-1-15 Pues mira... Este... Le damos... 2-25 y el 15 de allí Y tú y yo ya dicho, le damos al 25-15 y ya está Ok ¿Qué estamos? ¿Qué estamos ya? Háblame ¿Qué? Radio enemiga interceptada Todo de A y todo de C entonces, ¿no? R segundo, cero segundo R segundo, cero segundo Son dos tazas vacías, engancho Acá los tengo Dale, dale Espérate, Miguel Dale, hábleme Si R segundo, cero segundo R segundo, cero segundo Estaza vacía, en cinta, con flecha En la mesa Este... Si Chao, dale Ya, levanta Abre, Miguel Katsumi también tiene P primero Cinco último Son dos tazas vacías, en cinta Abre 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 Puta madre P primero, cinco segundos Escudo, chao Se acercan varios enemigos C o P? P primero Abre No, no hay cinco segundos No hay cinco segundos O sea, cinco P, P P de patia No? Sí, sí Abre, o sea, cinco último, Miguel Cinco último, perdón Cinco último Ehhh... Estas a rata, engancho Pero hay que lanzar cohetes Sí, ábreme, ábreme Ya estoy aquí Yo estoy acá también, en la Listo Listo Ya esta Ya le digo Abre Verga que los bosses se me aman No ponen el lagro R segundo 0 ultimo Taza rota en cinta Taza que? Taza rota en cinta Escudo chao Ya voy a mover el crisol Si Chilena Taza Abre Roto Voy a abrir Vale Deja que abierto Si Abrele a Kazumi Abro A Bueno voy a abrirse para que rompa el Espera, espera No, no me hace daño si estoy dentro No, no, no No, no Parto Miguel Tengo a ir Tengo a ir Déjalo en la puerta nada más Dale Enemigos detectados Dale chau Ehhh voy espera Dale Roto Bueno Agua Espera 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 Déjame limpiar ¿Todo aquí? Si todo es de allí y yo ya he dicho aquí A vez en cuando Espérate que estamos limpiando Voy a abrir para los coches Si tiene nada no me estaba abandonando Ábreme Miguel Ya Ahora Nooo espera Espérate Uuuuh ya el agua avisa todos listos ya 3, 2, 1 ya escudo, chao abrele, 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 chao para que entre se pasaron, ya llegó a ti no importa, entra, entra, entra abrele, abrele ahí va bajando ¿por qué? avisa miguel venga vamos a darle otra vez al agua a ver aquí son 65 aquí 30 50 25 ¿qué pasó ahí? no voy a caer abrele, abrele, abrele vete atrás, vete atrás, vete atrás no vas a llegar no sí, 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 sí vamos son dos de 25 y dos de 15 50 y 15 y 15 y 30 van 70 van 70 ok, van 15 no, no, ahhh rescataron ¿cómo? yo le di, yo le di, no sabía que dónde le estaban atrás son dos de 25 y dos de 15 no, es que eso hay que cuadrar eso hay que cuadrarlo al inicio bien por eso era, todo A y todo C, nada más es que así lo dice telent vayá abreme vamos, vamos, vamos abreme ¿cuánto falta? ya está listo ya me irá espera, espera, que tengo aquí yo, yo, yo yo, 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 sí, sí, sí abre 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 no, tu mande el agua entonces si casi no está haciendo esa cosa, tu mande el agua bueno van 60 y a 25 ahí queda mierda loco, es que uno tiene que decir cuándo se pasaron otra vez cuánto se está pasando silencio un momento, silencio un momento a ver digan, a ver yo y Gericho mandamos 15, van 15 25, 35 dale ustedes ahora, 25 van 56 70 espera un poquito más para andar 25 de una dale 25, ahí van 80 ahí debería estar se me hace que se bajó antes de que le picar por eso es que tiene que ser a la vez mandamos aquí mandamos aquí un 15 y un 25 no, no, manda todo a tu lado no, está bloqueado no, ya le digo ya está, ya está ok, mandamos nosotros, espérense 65 ustedes van a mandar 25 dale dale Kazumi ya, ya le di ya, ya le di ya, ya le di 75 15 está faltando van 15 ya ahora entra entra abre, abre, abre dame, dame el misil dame el misil no, 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 pero espérate abre, 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 abre yo tengo misil ahí entra ahí entra, ahí entra, ahí entra dale dale Charlie ya, mira, ahí ya no debería estar preparando el agua ahí escucha que se quede adentro como están en el agua ahí al otro lado estamos bien ya van 65 dale Kazumi dale Kazumi ustedes van a mandar 25 nada más ahora que te pasaron otra vez abre mese por favor no entiendo ¿cuánto hay en? ¿cuánto hay en C? 65 ahí en A ustedes van a mandar únicamente 25 perdón mira, ustedes manden todo A y yo mando uno de C nada más ok avisen 1 2 3 25 6 5 y ahí está ahí está 5 ahí está ahí está chao, no mandes el 5 pero ¿por qué? ah, coño acá solamente 15 ya acá no tocas nada, chao vale, perdón, perdón me muero no 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 vamos que asume 25 7 5 15 ahí está ya entra, entra, entra abre va en Tengo misil de nada, tengo misil de nada por si ocupa ¿Qué pasó? Que no me deja, tío El fuego Es que no hay agua, no hay agua Salte, salte, salte Manden de nuevo Por eso, Xiao tiene que Levanten al Xiao primero Tú abrele la puerta a Xiao y cuando Xiao ya se alentra, nos dice para matar el agua Ya he dicho Abre, abre Xiao, está ya lejos ¿Otra vez agua? Me puedes tirar la piña ya, listo Está bien, está bien Ahorita no tengo, hoy me muero yo también No, volteamos, volteamos mejor, volteamos y nos sumamos Hay que sumar bien Es que estaban sumando todo Se pasaba No, pero es que Decían 70 Y Don't Tira 25 Son 95 No, es que por eso No hay pierde Es que No, es que lo que pasa es que Cada uno debe Saber cuánto va a mandar No mandar nada más ¿Cuánto es la presión? ¿80 nomás? De 80 De 85 De 85 De 85 De 95 De 95 Agente incapacitador Veamos, vemos cuánto hay Y que cada uno mande una sola vez lo que tiene que mandar No repitan Si es que se falla, bueno, se manda de nuevo Pero eso de estar mandando y mandando y mandando cada rato Ahí se la cagamos Agente fallecido ¡Qué asco! O sea, Shao tiene que llegar al A Allá ya cuando está la presión lista Agente abatido Porque es muy difícil De repente el fuego te jode O el tipo te empieza a tirar fuego, ¿no? Ajá Y estar esperando ahí Claro, estar esperando ahí se pierde Mucho tiempo O sea ¿Cuánto tienen en A? Escribe ¿Cuánto tienes en C, Don? Y yo voy a escribir cuánto tengo en A 3, 15 45 Ya, ustedes mandan Mira, ahora va a ser 4 de 15 y 1, 25, ¿ok? Ustedes mandan sus 3 de 15 No, no sumes Así, ya, así Y yo mando acá en C Tenemos 15, 25 Yo voy a mandar 15, 25 Nada más Ahí están los 90 90 75 Bueno Abro Abre No vamos de nuevo Solo tú, ¿no? ¿Ya he dicho? No Tú Todo de C No, A Todo de A C primero, 4 primero C primero, 4 primero Son dos tazas vacías Dos tazas en gancho ¿Qué pasa? No, no, perdón Vamos Dos tazas vacías en gancho No, acá no En B debe estar en B Lo que yo tengo son dos tazas vacías con dos ganchos Eso No mames, son dos ganchos No, un gancho, puto No, un gancho No, 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 no Pero si solo tengo dos tazas vacías en gancho Con huevo Con huevo ¿Cómo te cuelga? No, un gancho 45, Miguel Ya íbamos a reallar al otro con el chao Taza vacía en gancho con flecha Solo tengo tazas vacías con flecha Acá, 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 acá Acá está Yo entendía A todos tazas Iba a salir un gancho Pero salen todos Yo no digo nada Solo me cuelgo un huevo ¿Cómo era? Es que me cuelga uno Más dos huevos Loco Yo entendía así Tengo misiles Nada C primero Cuatro primero Otra vez Dos tazas vacías En gancho Yo los tengo Dos Yo buscaba dos O sea, un gancho Se acercan varios enemigos 45, Miguel Taza llena En gancho Acá, don Falta uno Ya estoy, no Déjalo así mismo Mierda Viste, cuncha Dale A Hay que tirarmecina en A Ah, sí, sí, sí Yo estoy Abre Oh, me marearon Me confundieron Levantan a Jelich Quédate ahí, quédate Yo voy para allá Hay muchísimas de peces por acá Hay que leer el código Falta uno Espérate que tengo La pantalla Dicho Yo voy porque he dicho Ya lo he dicho Ya se, ya se, ya se Ya, ok Ya, Miguelón R segundo Cero Segundo Dos tazos vacías En cinta Katsumi Voy a mover el Ahí está Ahí está Ahí está No hay nada Misibles Ya estoy dentro No hay nada Me voy a probar Se acercan varios enemigos Ya está el crisol, chao Bueno, voy No hay nada Tengo misiles, nada por si os preocupan Listo Vamos a mover No hay nada 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 Ustedes dicen cuando Dale Ah, está listo Vamos, todo, todo Ya Sí, sí, todo, todo, todo Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen Esperen, esperen Se pasó tantito y va, va bajando ¡Ya! Hay que enazar misiles Sí, 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 tú usó con eso Sí, tú usó con eso En A está Katsumiya ¡Ah! ¡Va a caer! No me di cuenta Estoy en A Vamos, llega, llega, llega ¡Ah! Pero no hay, no hay ¡No! Vamos a wipear Porque me mató el boss y yo ya estaba dentro Pero sí que estaba Si no llega a pasar, que te caen ¡Otra vez, Miguel! Es la posición también, ¿no? Ahí a Miguel ¿Vulpeamos? No, no llego ¿Dónde está Miguel? No llego Ahí está Seguro Seguramente ¡Eh! ¡Vamos, Turbo! ¡Vamos! ¡Que así sale! Agente Abatido Donde siempre jode es En la parte del agua muchas veces se mezcla ahorita, ¿no? Como en el ingreso del misil ¿Y si esperamos a que salga la del misil? Claro, podríamos esperar No que yo me apuré en decirles dale 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 y la cagué Sí, esperemos a que salga el misil y después la hacemos a mí Enemigos detectados Agente asesinado Déjame, déjame De una Solo cuenta en el agua Esa área de la Rómbulos Ya estoy Miguel Ahí va Ah, chequen, espere, chequen bien el agua ha cambiado Acá hay 25, 25, 15 Ya, entonces igual P primero, 5 último Todo de C 25 y 15 de A Vale Estás rota en cinta En B no tocamos nada entonces En B no toques nada Ok Estás rota en cinta Tú en B estás solo pues, no? Kazumi, ¿estás rota en cinta? No el puto ni había visto No, no, no le des tu uso, estoy preguntando si tú lo tienes Ah No, no lo tengo No, es que cuando no lo tengo yo me quedo callado Otra madre, a ver si se espabilan coño Abre otra vez Miguel C primero, 4 primero Es Taza vacía en cinta con flecha Taza vacía en cinta con flecha Mío Listo Ahora Ahora F segundo, C segundo segundo Estaza llena, en gancho La tuya ya he dicho Por si acaso Un solo gancho El puto ya la cago Puta madre coño Puta mierda con error cuando sale el ultimo M primero dos segundos Esta se rota en un gancho No hemos hecho ni uno Ya va apenas el primero Ya me estoy quemando Ah pues ya valimos verga Guay Esa es esa F segundo 0 segundos Es taza vacia En un gancho con una flecha Bueno Poetes Vale ya estoy Aquí los NPC no quieren salir Lo que es loco A la verga Ya Puta madre Necesita ayuda Maldita torreta de mierda Debe 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 Ya abre Ya abre ya Escudo echado Listo M primero dos segundos Enemigos detectados Estaza vacia en gancho Yo Abro Abro Si vas a abrir Si vas a abrir a me avisas Abro a para yo saber M primero dos segundos M primero dos segundos Se acercan varios enemigos Taza llena de cinta Kazumi Dame un segundo Dame un segundo que tengo Dos NPC Dale te ayudo Hortale la vaina Esa que se queme el culo Miguel Voy a mover el Crisol Escudo echado Es que lo muevo y no voy a Voy a abrir C Voy a abrir A Dale chav Para romper el Crisol Voy Vale No han dicho lo del agua ¿Cuánto tiramos de acá de A? Todo Aquí 25 más 15 Vale Ah y Z tienen que tirar todo Y en Z todo Ya me gana Tú dale al 15 Yo dale al 25 Vale Se acercan varios enemigos Todavía A vez en cuando Hay que esperar La siguiente ronda De Bueno Ya tengo misiles Listo Miguel Después de los misiles Vamos con el agua Dale chavo Dale chavo Se acercan varios enemigos Dale 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 Cuidado que quiere subir Un Ya sigue lo del agua Vamos a esperar Espérate Miguel Vamos a esperar a que se tiren los misiles Bueno Para que no pase lo de la otra Ahí está Voy a abrir C ¿Cómo solo de niveles aquí? Voy a abrir A Y Z ya tú quédate adentro Ah no Ah no Era el rojo Bueno Sigue el agua Vente Katsuni Cuidado Tres Dos Uno Vamos Ya Cuenta Tres Seis Cinco Ochenta Y cinco Abre Abre que entre chavo Ahí va No hay presión No hay presión de agua ¿Qué? No Tres Otra vez De nuevo De nuevo De nuevo Vente Kazumi Tres Dos Uno Ya No No Que me mata Que me mata ¿Tres para entrar? Ya le puse Ya le puse Ya le puse Estoy en la puerta Abre 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 Este Ya tenemos Abre 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 Miguel Cúbrate Va 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 De nuevo ¿Lo intentamos? O Espérate un rato Espérate un rato Después de los misiles ¿No? O bueno No Si, si Después de esto Voy a buscar El misil Cúbrense bien Primero Cuidado Entra 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 Que tienes Uno A la espalda Gracias Gracias Gente Discord en la descripción Ábreme Miguel Ya Este Miguel Abre A Bueno Ábrese Y vuelves a abrir Ahí Que Chao Entre Nosotros mandamos El agua Bueno Ya está Chao Quédate en la puerta Quédate en la puerta Voy Espérate ¿Le abro? Sí Ahí va Mandamos agua Mandamos agua Mandamos agua Ya 3, 2, 1 Todo, 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 todo Ya su madre caí Ah Mierda Estoy por ahí Tengo 60 Sí, me falta 25 Ahí te va Ahí te va 25 80 Me falta un 15 En 80 está bien Pero ya está En 80 está bien Ah En 85 No, es que este baja muy rápido Y no me alcanza 15 15 No, no, no Ábreme a que me mata otra vez Dale los 15 ahí Kazumi Él le va a matar Estoy acá No se puede abrir Ya te mandamos los 15 Ya te los mandamos Ahí está Bueno Kazumi, levántame Estoy en la misma puerta 25 te sirven 25, 25 Ahí está Ahí va No, no, no Por la oscura Está muerto Se va a estar caído No, no Ya me están levantando Dale, dale Podría le di Pero se va a bajar Ya Ya está Otro 25 Te van Ahí va Van 25 Ahí 70 Alba 15 Dale Ahí van 7, 5 15 15, 15 15, 15 Pero ahorita voy a mandar 25 y una mejor Ahora van Espera Ya, ya, ya No, se pasaron Bueno, pues abre un escape que me va a matar Espero que baje Espero que baje Es un poquito que tiene que bajar Misiles Quédate con la puerta abierta Quédate con la puerta abierta Este Llega Un poquito Todavía no, todavía no Cayó, chao Cierra, cierra, cierra Cierra y abre a Cierra y abre a Cierra y abre a Ahí tienes misiles Ya no voy a aguantar tanto Eh, ábreme Aparad Nos descontrolamos Todos con el agua Y no entiendo por qué ¿Volviamos? Sí Es que cuando llegué allí, Miguel, no había agua No, pues es que baja O si quieres, a ver, entro yo Entro, pues ya tengo tanque Tanque y aguanto Es como dice Jericho Tú ya tienes que estar ahí cuando yo active acá Pa' que no se baje la presión Nada más que ahorita iba bien Pero se pasaron otra vez ¿Y el Tom? ¿Por qué no mueres? Es que soy inmortal Dicen que jugamos muy serio Que tenemos que disfrutar el juego Coño Primera vez que nos dicen que estamos en serio Si Espera, espera, déjame Es que mira Es que no tengo tanque No, no, no No tengo tanque Acá no tengo Puta madre Vamos, es que si yo he hecho un día así O ponte en el puesto del chavo No, este Naimer, Naimer No, Miguel, Miguel, Miguel Para la próxima abre primero A En la última fase abre primero A Cosa que No, no, perdón Abre C Cosa que Kazumi lanza el misil Cierras Abre C Este Se hizo bala el derecho No, es que estoy escuchando el video de El video del don Mi marea Pues ponlo muteado, cabrón Abres Si el tele parado Abres Abres A Primero Y después abres C Chao manda el misil Y de frente se va allá A A ver A hacerlo del agua Si, está bien Y a ver ¿Cuánto tienen en cada lado? 25 25 En B Ya, ok Eso ¿Ah? 25 25 A ver Aquí le podemos dar a los 3 25 Y que le den un 15 Ya Pero tiene que tener al mismo tiempo Bueno Tenemos 3 25 Aquí Son 75 Ahí Falta un 15 Pues lo tiene ya dicho, ¿no? Si Ya dicho Ahí está Ya, entonces ¿Cuánto va a mandar cada lado? 3 25 Y tú un 15 Pero si es al mismo tiempo Uno que le dé 25 Por ahí Nosotros le damos a 2 Claro Yo le, mira Nosotros le damos aquí Porque yo como voy a entrar el último No, es que Chao No, Chao Conoce Vamos del agua Tiene que estar adentro Que no No he podido que Van a abrir A Para misil Ah, bueno, sí Dale No he dicho nada Bueno Vamos a darle los 325 Aquí Denle nada más El derecho a un 15 ¿Cuánto tiene que estar la presión? Entre 85 Ah, no Y nos pasamos Con los 325 Nos pasamos Y el 15 No, está bien Pero es mejor esperar Porque se baja Se baja Se baja bien rápido Ah, ok O sea Con que mandes 90 de presión Después baja Y se Ah, ok Sí, con eso llegamos a 90 Lo que sí no Está bien Es que se pase Porque llega hasta 99 Y tienes que esperar Hasta que se baje todo Ah, ok Y volver Empezar Démosle, démosle 325 Y 15 Chau No, es que No les escuche No, vete No, vete Ey, no se equivoquen Con los códigos Chau No lo estés cagando C primero Cuatro primero Estás ahí en la cinta Dale Katsumi Abro Tengo misiles R Segundo Cero Segundo Serio Nosotros Somos gente seria Loco Dos tazas vacías En cinta En cinta No me puse En cinta El cuartito El cuartito El cuartito El cuartito Bien Serio Sí, hablando de vergas Y huevos Tazas vacías Taza vacía, engancho, con flecha Dale Katsumi Dale Katsumi Van dos Uy Ahí me levanto Esto me levanto El yaricho es un brain Por estar jugando con las flechas Chúpalo Como hay que ser brain Que tengo tantas flechas En el suelo Que me estorban No me están Ve primero Cinco Último Son dos tazas Vacías Engancho ¿Qué haces aquí puto? Vete para arriba Vacías, engancho Sí, dos tazas vacías Dale, doy yo Sí, carón ¿Qué haces aquí? No abrirá Ayudan, bate brother ¿Eh? No sé A mí los NPC me huyen Mira que no sale ni un Sí, es lo que estoy viendo Ahí está un código Vamos chicos Un momento Ya estoy bien Me aviso si quieres que te ayude con el agua En la tercera, ahí No Sí, porque son tres 45 45 Eso es taza rota en cinta Espera, aquí se ve otro que es en el cuartito No Sí se ve el cuartito Ah, no, 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 no Cuartito no Fuertito no, afuera, afuera, afuera Ok, ya está Se voy a mover Después de la piña Loco, aquí no me salen NPC Sí Sí Ahí está Ahora, chao Ya, hasta el final No comienzan a salir Listo Voy a abrir Vale 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 Sí Ya Ya Cris Lo rompía Ahora Se acercan varios enemigos Ahora sí ya me salen un montón De acuerdo, para la siguiente abres A primero y después C Y cuando he enceado todos hicimos lo del agua Voy a entrar, voy a abrir Hay que esperar que pase lo de la bomba Kapsumi tiene RPG Dame un segundo que me está matando acá Se acerca al varios enemigos ¿Qué fue? Nada, nada, ya la maté Me levanto, me levanto Me levanto, me levanto, me levanto ¿Qué pasó? Vamos a esperar las misiles Ya vi que escudo ya Ahorita yo voy a bajar Nosotros estamos ahí esperando Sí, sí, vamos a esperar para que no se junte lo de los misiles Yo tengo misiles en A Sí, sí Ahorita que suena la alarma Ahí está, voy a abrir A No, no, Miguel, tienes que abrirme que va a tirar la ulti Tienes que abrirme ¿Vas a explotar? Sí, voy a explotar Ya Levanta, Jericho, ahí, el que está en B No, Luis, en 12 le tenemos acá Ya, ok Hay muchos, él le empezó a abrir, tenga, eh, C Jericho, no diga ya, 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 sino que Vamos al tiempo Tengo 25 Ok, yo le he dicho de la puta madre Tengo 15 No, espérame, vamos a limpiar aquí primero Espérate, vamos a limpiar acá con quien le he dicho Pues alguien está metiendo porque ya está subiendo Yo metí, yo metí, yo le caí ¿Habes avisado? ¿Habes montado aquí? Ya estoy en cero Espérate, espérate, espérate Ahora estoy, espérate Espérate, Jericho, aguanta un segundo Ok Ah, mierda ¿De nuevo? No, es que aquí salen muchos NPCs Está lleno, Jericho, acá Uy, morí No, ya no No, ya hay tres abajo No, ya hay tres abajo No, ya hay tres abajo acá Para esta parte el debe que se vaya a donde Que le haya dicho Que lo apoye Si le ayudo de vez en cuando Deja Si Deja enemigos Atrás Entonces yo Mato a los míos Y me voy allá un rato Siempre que pueda Se acercan varios enemigos Agente abatido ¿Por qué no me matan rápido? Se va, se va John está igual que el Kasha ¿Qué le cuesta? Mira, están todos rodeándome Les cuesta llegar a ese último No, güey, la primera vez que le hicimos A la primera o fue la segunda que le hicimos Vamos, tengo 25 y 15 en B 25, 25 en C 25, 25, 15 en A Póngannos, póngannos en el chat Todo C y todo A Igual Si No, 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 de A solamente 25, 15 No De A solamente 25, 15 Si Y de C todo Y todo C Pero Si Si Va a estar acá adentro ¿Cómo? Yo Va a estar acá adentro ¿Cómo le vas a hacer? Yo le ayudo Yo le ayudo Yo le ayudo Miguel, si lo hacemos rápido Si lo hacemos rápido Ya he dicho Como lo hicimos la otra vez Está bien Da tiempo En darle a 80 Y que la presión Cuando es una vez Que Miguel le da Me da tiempo salir Y tirar el agua Como la otra vez Si no hay el ayudo Yo bajo bien Dale, Miguel Te ganó el tiempo Ya no alcanzaste la presión Claro, pero El problema es que Cuando llegué No había presión Si, por eso Es lo que te estoy diciendo O sea, aunque tú le des Él va bajando Si Si, yo le ayudo Solo me avisan en el momento C primero, cuatro primero O esperamos O esperamos a la explosión Los tazas vacías Se enganchó Esperamos a la explosión Creo, ¿no? Mejor ¿También? Ya todos mandamos agua Y ya va entrando Chao Porque eso fue lo que lo acabó esta vez Ahí muere ¿Puedo salir? Claro Coña Y falta el otro todavía Mira a este aquí bailando Taza llena Enganchó Acá, Dom Taza llena Enganchó Acá, Dom Se acercan varios enemigos 45 Taza rota en cinta Ya revisaste el tuyo Listo Todavía, Todavía Todavía Acá Ese es mío Ahora ¿Ya está? ¿Lo entiendo? Sí Suela, suela No metiste el adentro de la corrida No metiste el adentro de la corrida No metiste el adentro de la corrida Sí Pero el distinto Estaza llena Encinta Taza llena Encinta Falta un código F segundo, cero segundo Es taza vacía en cinta con flecha Listo, voy a mover el crisón Entra conmigo, ya listo, sincero Voy a abrir, chau Voy a abrir, chau Voy a abrir, chau Déjalo abierto, Miguel Ahí va Se abrirá No, espera, me queda afuera Ya, abre Pueden mover No, no, voy a poder ir Tengo guardo acá A ver, voy para arriba a ayudarte Llegó papi Gracias Ahora sí Ahorita viene allá, ¿verdad? Vamos a esperar Vamos a esperar la La explosión No, pero ahorita los cohetes O sea, cohetes y después explosión Cuidado atrás, yo Discord en la descripción Voy a abrir Voy a abrir Kazumi Kazumi Mierda, Kazumi no está quieto, loco Kazumi Voy yo, voy yo Lo tiro, lo tiro yo Ábrelo Voy a abrir Espérame Voy a abrir No, mira No, bien Me voy ya Me voy ya No, cierre Se cayó Ahora Ya Dale 15 Chau 15 3, 2, 1 Ya Mierda, no Caí, 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 caí Venga, ve a hacer Voy, voy, voy Cuánto te falta Este Van 50 Ahí te van 25 Ahí te va No, ya Pensé que estaba abajo Bueno, pues va bajando ¿Qué? ¿Quién me mató? Yo no, yo no sé A mí siempre me salen unas muertes todas raras Ay, mi madre Espera, espera Listo, ya estoy Ya volví Ya viene el 15 Vamos, vamos, vamos 25, Miguel Sí, 35 25 ¿Cuánto andamos? 50 50 Ahí queda 75 Es que Quedamos que solo era 12 Sí, pero Kazumi no está Están picando dos veces Vamos, vamos Aquí tenemos Dos 25 en C Un 25 en A Vamos Ya, de acuerdo Misiles, misiles, misiles Voy a abrir A B ya he dicho Voy a abrir A Estoy en A Que te acompañe el B Porque el de B Que he dicho Porque tengo que volver ya arriba No tengo las habilidades colocadas Vale, el de presencia es de mierda Vamos, vamos Ah Concha de su madre Vale, yo ya regresé Está en cero Vale, espérame Espérame, espérame, Miguel Dale, 25 ¿Le explotó todavía? Aquí hay dos 25, Miguel 25 15 25 de A Y dos 25 de C Nada más Así es Ahí te mando 25, Miguel Están 40 60 80 Ahí Es que Se alcanza a bajar Están 15 Están 15 Ahí Vete atrás Vete atrás Pero qué mierda está pasando Es que Yo creo que le están picando dos veces Que se pasan el número ¿Quién? Nadie ¡Drogos! 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 Soy cerca Al varios enemigos Se me ha quedado ahí ¡Drogos! E 웹! ¡Drogos! 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 Pero a la cuenta de tres, a la cuenta de tres, porque alguien no dice un, dos, tres y ya. Ese es el problema. Tiene que ser a la vez, tiene que ser bien sincronizado. O sea, apenas pasa esta explosión, apenas pasa esta explosión. No, Miguel ya cayó, Miguel ya cayó. No, no, no lo podemos levantar. Ah, wepea, de nuevo. Si me da con una bomba de la espalda, ya estoy muerto. No puedo, ya. De nada sirve, chavo, que manté un buen ataque y tú vayas corriendo porque el otro lado todavía no han mandado. O sea, tiene que ser sincronizado. Pero es que el que llegue primero que diga un, dos, tres y ya está. Ese es el problema, que no cuentan. Sí, lo cual lo avienta. Dicen agua, 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 pero nadie dice yo ya estoy o... O sea, y les dije hace un rato. O sea, hay que estar atentos a la... O sea, hacen lo del crisol. El crisol va a haber una vez que lancen los misiles y después va a explotar. Después de esa explosión, todos ya tenemos que estar en el agua. Y Xiao ya debe estar adentro. Apenas pasa la explosión, le abren la puerta a Xiao y Xiao entre. Nosotros ya tenemos que estar mandando el agua. Vale, escucha Miguel, aquí hay dos 25 en C. En A, ¿cuánto hay? 45, 3, 15. Vale, pues serán 4, 15 y un 25, ¿no? Sí, sí. Entonces, 15 de A, 15 de B y todo de C. No, perdón. 25 de A. Carajo, chas de mierda. En A no hay 25. Y entonces, 15 de A, 25 de B y todo de C. ¿No hay 25? Solo hay 2 de 15. Y entonces, todo A... ¿Cuál es C? Y un 25 de B y un 25 de C. A la mierda. Mira, es todo A, 1 de B, 1 de 15 de B y 25 de C. ¿Podemos dejar presión de 95? ¿Podemos dejar presión de 95? No, 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 no. No, mucho. Todo de A, todo de A, 15 de B y 25 de C. Sí, así es. Ok. Así es, pero quedan 85 exactos. Tiene que estar bien, son colonizados todos. Bueno, te ayudo, Don, en la de 15. He dicho, queda con 1 de 15 y el de B, su 25. ¿Sí? Solo yo bajo allá, el de Don. En vez de 25 y de 15. Es todo de A, 15 de B, 25 de C. Ok. Vamos. M primero, 2 segundos. Enemigos detectados. Estás la vacía, enganche. Dale, Kazumi. Vamos, chico, vamos. R segundos. Se acercan varios enemigos. Dos tazas vacías, enganche. Dale, dale ya. ¿Quién es? No es el B. Ven, dale. Dale, 2. Tazas vacías, enganche. Dale, dale. Espérate, Miguel. No le des todavía. No le des que toca ayudar ayer. He dicho aquí. Voy a abrir a... Ahora sí. Le des el código y no veas. Se acercan varios enemigos. No, me morí. Tazas vacías, enganche. Tazas vacías, enganche. Tazas vacías, enganche. Perdón, no, 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 no. ¿Como dices? Tazas vacías, ¿qué ha dicho? Tazas vacías, así enganchadita. Ver. Ahí. Ya, ya, ya está. Tazas vacías, enganche. Voy a mover. Entra, ya lo he hecho, ven Ven, ya lo he hecho Ya Ya, Miguel Cúrate, dame Muevo Abro Cohete Abro A Se acercan varios enemigos Escudo hecho Ahora Está bien, salta otro Abro, abro Está terrible Abro 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 Después de la explosión vamos, ¿verdad? Si, si, si. Va a ser después de que todos corren al agua. Ok. Primero porteros y después explosión. Voy a abrir gradas. Dame un segundo. Me he quedado fuera, ya. Se acercan varios enemigos. Ábrate. Mierda, ya va a tirar la puta explosión. Ábreme, Miguel. Ábreme ese, perdón. Ya. Listo. Agua, uno. Espera, 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 espera. Bueno, entonces que cuente el que controla eso. Agua. Uno, dos, tres. Va, al agua. Ya está. Ábreme, ábreme, que estoy dentro. Va. Ya está. Yo no puedo estar mucho ahí abajo. Sí voy a ayudarte ahora arriba. No, ya, ya, ya. ¿Qué pasó? ¿Se pasó el agua atrás? Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Todo sabe, todo sabe. Todo sabe, todo sabe. Chao, trate de correr. Trate de correr. Chao, trate de correr. Chao, trate de correr. Todo sabe, todo sabe. Todo sabe, todo. Todo sabe, todo. Ok, abre, 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 abre. No, no, no. No salgas, no salgas. Nos salgan del cuarto, nos salgan del cuarto. Todos a disparar el gorro. Ah no, chicos, no va. Vamos, chicos. Vamos, chicos. No destrocen el mouse, hija. Me imagino que lo tienen apretadísimo ese puto click, bro. ¿Cómo no? Adiós, chico. 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 Si dan otra forma. Ahora sí ya te puede mover, drogo. Y ayudará a los demás abajo. Ahí está. Ahí está. Ahí está solo, no me ve. Hay que sincronizar. Desgraciado que lo estaba cagándolo. y el Yericho. Si ve, Miguel, que ardia un Yericho. Que se moría. El Yericho que ve en un Brai. siempre siempre hay presión hasta que se acaba alguien que tenga un chaleco china o una máscara la rodillera de la rodillera douglas si yo quiere evaluarte con 11 de daño crítico la máscara espérense espérense guantes de valor de la condición alguna mochila si alguien tiene uno diéguo pues mete la verga entonces y loco es que no me sale a mí me salió una pero y eso es lo único pero ya saben una mochilita de iniciativa un placer para ustedes haber jugado conmigo ya me tengo que ir a dormir ya wey ya no tardamos un chingo puta madre no ni madre loco quédate lleven en el apartamento más fácil se nos queda el hielo pero el vídeo no reclamó la llave el nivel ya reclamó esa llave yo no 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 un agente ya no está conectado bueno quien tienen tienen que ir a alguien eh no está nosotros vos toda a la gente ya se nos fue en directo ah si es que tenemos gente nosotros quieres entrar en que parte van vamos para el segundo voz para el tercero pero déjà vu cuánto déjà vu déme tres minutos tres minutos En el chat dice Diego Silva que se aburre bien al directo y ya dije que se vaya a la verga entonces Yo te quería dar el arma pero bueno dame las nalgas si quieres ¡Qué asco! ¿Quién vendrá entonces? ¿Quién es yo? ¡Bitch! ¡Bitch! ¡Ya valimos, Berga! ¡Bitch! ¡Ah, puta madre! ¡Yo te cohette me puedo suicidarlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, puta ni una llavecita emendada! ¡Bitch! ¡AH! 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 ¡Books! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡V Hand ,puit! ¡Gracias! ¡Ao toute la shareholders! ¡Affora! Gracias. Gracias. Yo estaba viendo 25, 14, 12, HR, taza rota y el otro, pero solo tengo taza rota. Yo, bueno, no me la sé toda la mecánica del segundo, pero más o menos entiendo cómo es todo. Creo que podemos volver o no sé. ¿Qué pasó? ¿Podemos volver? Sí, ¿verdad? Ven Drogo conmigo, te voy a explicar. Yo también quiero la explicación, no me sé todo. Ok, venga, venga. ¿Qué pasó? No, 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 es que ellos no sabían qué era lo que estábamos haciendo. Yo más o menos conozco lo que tenía que hacer. Está arriba. Sí, mira, tú como estabas en B, miraba los mismos manómetros, ¿verdad? Manómetros, perdón. Esos son de presión, tanto en A como en B y C, hay cada uno de esos. En C, perdón, en A y tres, en B hay dos y en C hay dos. Entonces se tienen que activar simultáneamente para llegar a una presión de entre ochenta y ochenta y cinco. Para aquí adentro, ven aquí adentro. O el que anda de escudo viene y se monta ya sea en esta torreta de acá o en aquella torreta e interactúa y lanza agua a eso de ahí, que es el cañón. A ver, pero no hay, ¿no? Tiene que acelerar el cañón que está derritiendo. Entonces, cuando Chau escuchaban que entraba, que entraba por C y daba un código, ese código sale ahí arriba. ¿A quién ve? ¿A quién ve? ¿A dónde ven ese foquito? Ah, ok. Sale ese código. Y ese código, ven acá, se lo dice a Miguel. Miguel, el que está en el, en el... Sale el control. Ajá, sale el control. Busca ese código en estas pantallas. Y en estas pantallas, de acuerdo al código, es lo que el Miguel le salía. Taza rota, taza colgada, esas cosas. Ajá, entonces los que estamos abajo. Bueno, el que estaba en B ya lo hizo, pero... Drogo que no. Aquí en B, tanto en cada uno de los paellones van a encontrar estas computadoras. Si te acercas, Drogo, vas a encontrar ya la figura que, que Miguel decía. Si... Si, vaya, por ejemplo, tú tienes... Aparece en la pantalla. Ajá, te salió el código, tú lo tienes en esta pantalla. Entonces, como que sigue, miras ese cable amarillo que sí, que está ahí. Es lo mismo para todos los paellones, lo sigues y vas a la caja esta de fusibles. Ajá. Y la... Le disparas. Le disparas y ya desactiva el error. El error. Y eso es todo. Eso es todo lo que estaban haciendo aquí abajo. Y cuando Xiao se metió al cuarto a tirarle agua, al final... Suena... Una cosa así, como que bota aire. Cuando oyen ese sonido, ya es que el... El jefe ya está enfriado y todos tienen que correr hacia B. Ajá. Todos entran acá, pero no lo que estaban arriba. Y solo están acá. Disparándole al boss. Ya, sin matarle. Sin hacerle daño. Ah, cuando escuchabas que Miguel también decía... Me estoy moviendo el crisol. Ah, el crisol. Ajá. Es este de aquí, ¿no? Lo tenían que destruir, ¿no? Sí. Hay una... Hay dos partes en las que se destruye. ¿Cuál? ¿Qué pasó? ¿Me hicieron daño? Es la lava, la lava, la lava. Ah, supuestamente. Es que terminé aquí. Ah, también. Por curioso. Ya hice el... Ya hice el proyecto de iniciativa de futuro. Y cuando haga el devaluarte, ¿me dan el proyecto para la Regulus? Ajá. ¿Ven esas cosas rojas, rojas y naranjas que están ahí? Esas marcas. Acá ven. A esa altura salen... A esa altura se salen unas... Unas barras de salud, ¿no? No, de puntos débiles. Ah, ya, ya. Ahí hay que reparar. Son tres, ¿no? Son tres, ¿no? Ah, ya. ¿Y eso hace que se mueva para que vací esa cosa? Claro. Ahí está la lava y eso le cae encima al cañón que hoy está todo derratido y enfriado. Una pregunta. Eh... Destruir eso cada... ¿Cuánto...? ¿Cómo sabes a cuánto tienes que destruir el crisol? No, no, no. No, no, no. O sea... Mira, este... La tasa se va llenando de 25 o 25% del crisol, ¿no? Eso es lo primero. Con los códigos se va llenando. Ya. Y después el de la sala de control mueve el crisol. Mueve el crisol y cuando se atraca, él avisa. Para que alguien de abajo le dispare. Lo mueve un poco. Curioso. Sí. Ok. Mira, vente, Garillo. Súbete a la sala de control. Chao. Cuidado con la lava, aquí. O sea, no se ve, pero igual te mata. Existe donde hay lava todavía. Lava. Güey, güey. Tengo ganas de meterme otra vez ahí. Bueno, hay que invitar a Leish. Ya termino. Y viene que asumir. Eso es todo lo que estábamos haciendo allá abajo. Cuando el crisol, ves que ahí pone que está 100%. Ya. A la vez que tú le das a un código, se va llenando poquito a poco. Y cuando estás 100%, tú lo mueves aquí. Y llega un momento que se para. Entonces, de ahí abajo rompe una cosa que haces. Sí. Y te vuelves a salir. Ya, pero ¿con qué lo rompes? ¿A punta de arma o con balazo? Me levanta con una piña, loco. Ya, ya, ya. Es como un arco que se rompe. Sí, es como... Un punto de vida. Un punto de vida. Un punto de vida. Un punto de vida. Un punto de vida eso. Ya. Bueno, ya no lo tengo más claro ahorita. Y luego los códigos salen en estas tres pantallas de aquí. El que está aquí tiene que ser tanque, ¿no? No. El que está ahí arriba tiene que ser médico. Ah, ok. Ajá, para que se esté curando, ¿no? Porque creo que le lanzan cosas. O sale y no empecé. A ver, está todo el rato caliente. Está todo el rato. Está todo el rato caliente. Está todo el rato. Hay un momento en que el jefe de adentro tira una granada y rompe el vidrio y te calienta el cuarto. Y el culo también. Sí. ¿Cómo? Sí. Tiene que ser un médico ahí, ¿no? Entonces Miguel se pasa a... Dependiendo de los grupos, el grupo es donde va un médico y... Miguel se la pasa caliente ahí dentro. Estaba salterando. Estaba muere y muere. Quería estarse calentando a cada rato. No, no le haces caso a la gente del directo. Me va a darle verga ese que comentó ahorita, loco. Mira, pues te voy a dar dislike. Dale dos. Ahí viene. Me toca a nadie y ya le doy para que le dé dos. No. Este intenso, no es mucha coordinación ahí. Ah, mira. Y este se vino. Este gloom... Gloom no sé qué, ¿no? No, Ambel, que dice gloom. Que te pregunto que era una raid. Bueno. ¿Y este cohete para qué lo trae? Para matar gucaracha, ¿no? Esos después se va a usar, después se va a usar. Dale. Abrí. No, 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 no lo gastes, no lo gastes. No disparen nada. Tengo ganas de suicidarme, güey, güey. No toquen eso. No toquen eso. No toquen eso. Dime esto. Tú, el puto y Garido en la izquierda. Vente, Garido. Aquí se lo hago. Aquí se lo hago. Espérate, espérate, que Garido no sabe. Vamos a correr a través de este espacio y les apoyamos a ellos en el lado derecho a disparar NPCs tanto de enfrente como de atrás. En la segunda puerta salió un gordo y eso es nuestro. Coge mi sitio a tú y lo dejamos de fuera. Gracias, Gloom. Venga, dale al botón. Abro. Dale. Cúbreme, eh. Venga, dale al botón. Abro. Dale. Puerta. Fuerta. 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 No, todavía no. Ya la abrí, hombre. La otra. Tengan el botón y abran la puerta. Puerta. ¿Y la puerta? Puerta. Tienen que matar al border. Coge la llave. Ya está a muerte hace rato. No, es que parece que... No, es que parece que... No, es que parece que idiota está ahí. No voy a saltar. No voy a bajar. Vénganse aquí donde estuda... Nightmare. Acá está la llave. Vamos por los misiles. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí. Con Nightmare, con Nightmare, con Nightmare. Que no vayan a saltar. Ok, me quedo con el Sniper, yo y otro más. Ah, yo... Ah, ¿haciendo focus? Te acompaño. Adelante del lado derecho. ¿Cogieron todos? Sí, agarraron... Acá hay un colgante, por si alguien no ha hecho la roya. No, yo ya... ¿Dónde están? Si quieres uno, cógeme este colgante, tío. Dos con robón. Explícalos esto. Acá hay uno más grande. Ay... Ay, Dios. ¿Negro? Sí, bien negro. ¿Dónde? A ver, muéstrame, muéstrame. Un negro brilloso. Acá, acá. A ver, ¿qué? A ver. Cogericho, cogericho. ¿Dónde? ¿Dónde? Acá, en el oscurito. Ven acá. Déjate la mamá de estar quedándote siempre atrás, haciendo siempre lo fácil, eh. No encuentro los giros. Qué cosa, güey. Acá, el portito, el portito. El portito oscuro. Madre, si quieres hacer lo que es fácil. Ah, sí. Ah, míralo, míralo. Mira, te apuesto que aquí se va a cansar y nos va a decir no, me voy y vengo mañana. Mira, caga, chico. Ay, señor. A ver, a ver. Ay, si es cierto. Fundido. Vale, Nightmare. Te vas a quedar tú y... Tú y... Qué cosa, qué cosa, qué cosa. No, loco. Si no, si no nos matan, tú vas a ver. Diericho, qué edad está transfiéndole compus a los hijos de puta, eso. El Diericho, el Diericho no anda la... 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 la Hay que subir por una escalera que está al final y hay que dispararle a una tubería que hay allí. Mira, dispare a alguien, dígale dónde está. Ahí. Cuando la tubería se rompa, dos personas tienen que subir arriba y pararse enfrente de dos manivelas que hay. Cuentan uno, dos y tres y le dan todos a la vez. Y en la derecha lo mismo. ¿Y va a disparar los misiles? Pues yo. Ah, no. Y calcemos. Ok. ¿Lo disparamos desde acá atrás? No, pero cuando subo, pues no. Venga. Abre. Grupo uno izquierda, grupo dos derecha, eh. Vamos. A veces me salen tres puntos verdes amarillos. No, no, no. Vamos. Cuenten. Espérate. Uno acá, falta uno acá. Dale, tres, dos, uno ya. Y se quedó atrás seguro el desgraciado Yo nada hice Te voy a esperar yo Para hacer la raid Puto vago de mierda Ah, y hay mortero Y ahí al otro lado que salió Hay otro mortero ahí Aquí yo no me meto porque la vez pasada yo me regañé Yo no sabía que andas, me quedo atrás Bueno, todos no disparen ni una sola vez Ya está Le quiten el puto dedo del gatillo Ay, es que es muy difícil No, es que es sincronizado Quitar el dedo Quitar el dedo de la pistola Vamos a ver, ya un momento Eh, Don, te quedas donde siempre Naimber, súbete arriba ¿A dónde arriba? Allí Uy, esa no la he hecho Explícame La caja gris la tienes en Allí ¿Una paja? ¿Cuál caja gris? Allí, mira Allí Allí En la pared aquella No la veo Arriba, arriba En la esquina Al medio A la mitad No la veo El amarillo, hombre Ah, 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 ah Ah, esa caja grande Sí Ah, ok Métete el dedito en el volcete Hasta que yo te diga, eh Quédate conmigo, Vigerichu Ah, yo soy en otra Yo soy al lado de la grúa ¿Cómo voy, Kazumi? No, ahí deja al chavo O voy para allá No, no, no El chavo tiene la llave Voy a mover la grúa No disparen Kazumi, ven conmigo Kazumi Por si me equivoco Ah ¿No disparamos? No No, voy yo contigo, Naimber No disparen ¿Tú ya lo has hecho, Drogo? Cállense la boca, hombre Espérate, que a mí se me va a olvidar a mí Kazumi, ven conmigo A ver, Naimber Voy a mover Voy a mover la grúa Para que veas la puta caja No disparen No disparen No disparen Ah, ya la vi La amarillita que está ahí ¡Pam, pam! Vale, mantente apuntando Sin disparar Perdón, ¿tienes la tuya? Y la tuya también ¿La vas a regresar una vez, no? Te vas a quedar sin llave, pedazo, idiota Va a la puta caja, maricón He dicho Entonces, yo digo Muevo Y tú digas Y tú dices Disparan, ¿vale? Cuando tú quieras Ok Muevo Disparan Muevo Ya está Ya está ¿Sabes, eh, Dom? ¿Sabes qué hizo Naimber? No Espérate, escúchame, digo No disparen, eh Voy a mover Quédate aquí Muevo y hace Es que yo siempre lo he hecho así como Jericho lo ha hecho Y que Jericho lo ha hecho así Bueno Jericho, no sé si tú sabías que puedes mover el trailer todas las veces que quieras mientras no disparen Y si fallas, suicida a todo el mundo y te deja hacerlo otra vez Si, él no sabía Gracias a la cagada de Nightmare lo hemos descubierto Bueno, pero se descubrió algo no, ¿viste? Acá hay otro colgante ¿Al dónde? Acá, acá, cierren este aliváculo No, ese ya lo tengo ¿Dónde? Ahí en la mesa, en la mesa Con Cristal Nightmare ¿Dónde está el maricón este? Ahí Posición superior Mira, aparece, aparece con la otra Allí llegamos Y es que el don no ha llegado hasta acá, mira No, aquí Yo no sé No, dos si le he hecho No, solo llega allá a farnear el último go ¿Y tú fijaste Jericho que sigo teniendo la llave? Sí Un agente ¿Quién se cayó? Sí Entonces creo que ya los tengo todos los morgantes, ¿no? Sí, sí Bueno, 7 Un agente Un agente Un agente Un agente ¿De qué voy, Chao? ¿TPS o médico? Un médico Un médico Un médico Ah bueno, sí mejor Yo no quiero ir de... De estado alterado No me gustas Voy de estado alterado, ¿yo? No, no me gustas Ahí está Marcelina No, no le vas a apoyar, por todo Ah, no me voy a pa'palla Vamos, que sí lo tenemos que pasar Sí, me quedo, ya Lo tenemos que pasar Así, me quedo, ya En la tarde le hice la primera con el Chao Tenemos que hacerla ahorita igual, ¿Machao? Y bien rapido le hicimos... Si El Lich va a volver o que pedo O que pedo Ahí estoy, se me cayo el internet Ahí desde el celular Uy, sacate la mamita No es por insensar pero Como coñinito cuando esto Como le duele cuando se la sacan Ven por me matar Ven por öl Ven por öl Otra prueba Esto es Tóxicos estos Tóxicos como mi Airbnb La ponemos de muchachos, antes de la una de la mañana me tengo que masturbar Si güey, ya son las 11.43, así que tengo una hora Todos los 10 se están cagando El mío, tengo que configurar eso de nada El invocador ha cerrado la partida Ahí está, ahí está A ver Ahí está A ver entonces ¿Dónde ver qué eres? ¿Dónde está Lish? Estoy esperando a que me vuelva la internet Si están apurados inviten a otro y ya está, yo no tengo problema Vámonos a los seguros ¿Qué te pasa hoy, Lish? ¿Estás mosqueado o qué te pasa? Se la ha caído Le robó, el vecino le robó el internet Como Álvaro, ¿no? Ese es el estornudo del chavo ¿Y tú le crees que es estornudo, cabrón? Se estaba sacando una poronga del culo Se escuchaba más como que por la boca, ¿no? No sé si es el abogado Sopa, macaco, sopa, 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 macaco ¿Qué es Lorimone? Un agente se volvió a conectar Sito para el mejor talento de España, Lorimone Sopa Ahí me conecté de nuevo a ver si me pueden invitar Si no, se me cae de nuevo al internet Excelente, excelente Excelente, si se te vuelve a quitar internet Métale una pedra en la ventana a tu vecino, hombre La casa era la chimenea de la fábrica, ¿no? Dice pedazo de mierda ¿Por qué me quitas internet, cabrón? ¿Has visto la casa era la chimenea de la fábrica? En el mapa ¿Qué le pasa? Dentro del mapa Mira En el mapa ¿Ves? ¿Es qué? La chimenea Mira la supuesta fábrica, ¿qué es esto? Sí Claro, eso es lo que se ve cuando está más de camino, ¿no? Justo antes de abrir, disparar las llaves, te muestra esa cartera supergrande Vamos que ya está Lynch Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Cuál revólver? ¿Cuál revólver? ¿El revólver? ¿El revólver? ¿El M4-5 policial? Sí, 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 sí Creo que es el M4-5 policial ¿Y dónde coño consigo yo eso? Ese es uno que es plateado, uno que es plateado ¿Farmeando, puto? Sí, tienen que buscarlo Yo lo que tengo es el diseño 5-8-6 Y ahora Quizá tengan el diseño también, fíjense No, no, pero no puede ser réplica, tiene que ser este Mira otra cosa Ah, esta cosa será bien grande, ahora se me doy cuenta ¿Hasta ahora la viste o la sentiste? Voy subiendo ¿Qué es el rojo? ¿Qué es el rojo? Es amarillo Vale, uno amarillo y todos los demás a rojo Ok, yo voy amarillo Aquí solo tienen que estar juntos Ah, no, ya lo han hecho, ¿verdad? Ya, ya, ya está, ya de aquí ya para adelante ya Listo Es un partido Es solo de ir con el grupo, ¿no? Cuando digan Todos arriba Sí, arriba, nos vamos a la segunda planta Hasta que no se piquen que bajemos Al limpiar Cuando quieras Amarillo Bájate Mente y aricho Los at Holocaust Quedan ¿Qué sé si se puede hacer? Una vez que salgan rojo Por mi cueer Por mi cueer Y lo sale rojo Es porque no tienen cueer A ver, tengo uno Le doy, le doy, le doy Disculpe, dale Disculpe, vine Me bajo Disculpe Ahí va vanguardia Fíjense, el sniper siempre Me voy Se te ve bien Amarillo de vuelta Venga, sube Acá tengo uno Listo, faltan dos Acá tengo otro Acá tengo otro Dos Me falta uno Falta uno Uff, había sniper acá Vale, lo veo Alguien cuide ahí al Falta uno Dale, dale Esa, esa, esa El sniper todavía está vivo Mira Déjalo, déjalo Guardo, guardo Ahora vuelvo a subir No, no No, no Falta uno, ¿no? Finalmente se va a subir Amarillo, azul, azul Sube, don Saca, sal, no eres Saca, no eres Ayúdame, don Protegen arriba, protegen arriba Voy a ver si le doy Si Lo dejaste de presionar Ahora Si, porque me está Me está matando el sniper negro Y te dije Tienen que proteger arriba Tienen que proteger arriba Falta uno No sé Puto candadito de mierda Júrate Sale, sale, sale Baje, baje, baje Baje, baje, baje Vale, don Ahora estuve con él A hacer la Vácula Bueno, esperemos Que no mande a hacer otra más A ver Que no are Ay mierda Que me está quemando A ver Las cadenas Bárbolas, Bárbolas Bárbolas, Bárbolas Aaaa, me quemó el culo Si, está en fuego Bárbolas Está en fuego Bárbolas la válvula roja chicos coño está presionando todavía la tengo yo denle 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 ya mire que me mata el burgo ya dale 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 yo te cuido yo te cuido silencio baja don a ver si ya no te estoy diciendo que vas a perder está bajando pedazo de pendejo por donde vas estoy un poco desorientado ahora subo y vamos a los packman donde empiezas? a marido y rojo? aquí donde esta el inch ok a marido y rojo dale silencio para ahora el otro ok listo no lo quebramos? aquí esta listo ya vale empezamos yo lo di al otro el resto de piche atento que asume uff algo me tumbó algo me tumbó hay un gordo atrás hay un gordo hay un gordo no pero no fue un gordo porque apenas me paré medio en la cabeza sigan sigan vengan vengan hay un gordo hay un gordo agente abatido este solo tiene que darle la lava hay dos muertos médico vamos de médico puedo revivir a uno que? no puedo salir? y el borde? yo no estoy completamente muerto yo no estoy completamente muerto yo no estoy completamente muerto yo no puedo reír wey pero que paso con al labai? no estan limpiando estan distraido no mames loco asume que paso? ah? ah estoy es que estoy muerto por acá estoy a la mierda que no se ya saben que deben de estar cerca del médico yo les dejo todo ahí es que a mí me mataron dentro de las dentro de la dentro del médico dentro de la de la este la verde supiamos si si tienes que estar en la izquierda separado de la puerta ya está no te pongas no te pongas pero porque no te pones tu donde que estas? estados alterados ok si ah bueno de todas maneras yo te recomendaría que te pongas un revividor ah si aqui si es que tiene que tirar el pen loco para las bolas pero si esta con el drone atacante por qué? por qué? por qué lo hace? no, no es que cuando entré lo tenia puesto y no me había fijado pero ya me lo cambio es azul como sabes que es azul? siempre aparece eso igual cuando estas dando la cuando inician la partida siempre sale eso pues si ya es azul vengan los demás al rojo se vea como bien es azul al rojo asume si dale Naime todavía no ahora si ya baja es rojo creo todavía no sale nada acá amarillo amarillo hay un franco en amarillo curan curan al operador tengo una otra hay otro pero hay un montón de NPCs guay ya ha dicho a ver guay dos aguanta ya ha dicho aqui no esta eh come cura come cura drogo apretale baja uy ya sale jefe baja 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 en azul hay un tanque bajemos ese tanque loco baja baja el tanque loco vay pará el sniper está muerto Gracias Válvula Rojo 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 Espérate no le des a ver si me lo puedo saltar Espérate Me lo puedo chico Bueno si me parece que si te llega ¿Puede? No estoy espérate ¿Puedes presionar Liz? No, no puedo porque esta el fuego No puedo Ah ok Lo tengo acá Prueba dicha Tampoco, busquen la válvula No se lejen los demás del fuego De aquí Ahí quédense Yo les indico si aprietan Vamos busquen la válvula Lo tengo, lo tengo Aprieten, aprieten Apreta drogo, aprieta Apreta Apreta, aprieta, aprieta Dale, dale Porro conmigo Bajen Listo, bajen Listo Listo, demonios Estoy listo No lo veo ese puto ¿Quién demonios es el que me mata? Pues posiblemente el sniper Azul Levante otro, voy para arriba Ahí está Azul, Azul, Azul Sí, Azul Hay un montón de NPCs en Azul Hay un gordo también Vayan limpiando Quédense en la consola conmigo porfa Voy a reiniciar habilidades Y aquí los puedo curar todavía Quédense todos acá Puta, tenemos que dar la vuelta entera pa' No hay por arriba, Lynch Sí, sí, sí Manténganlo corriendo nomás Cabo de poca Dale don Listo, ya se pueden... Separar un poco A la verga, a la verga A la verga Vamos, vamos, vamos Listo Baja Daño, daño, daño Daño, daño, daño Daño, daño, daño Daño, daño Inmune Ya está, inmune, inmune Al tuna, ¿verdad? Creo que deberíamos pasar a los pack MEDICOO ¿Dónde estás? Ahí está Sí, ya lo vamos Voy a reiniciar las habilidades, Naima Ya lo hice Empezamos en rojo y amarillo, ¿no? Aquí mismo, donde está el dom empezamos Ok Gordo, salió gordo Listo Todos a este lado, donde está el chavo ¿Este está listo, Kirisho? Sí, sí, ya está, ok Empezamos donde estaba Link, vamos todos conmigo Vale, ya dicho ¿Este va a ser Link? ¿Ve Don? No, no, ese no Aquí ya está listo, eh Cúrame Sí, es que estaba curando, pero no Me ayudaba mucho Daño al jefe, daño al jefe, daño al jefe ¿Dónde estás? Y atrás tuyo Es que está muy pegado, tío Espero que te guste Acá está Link también No, no, no Pero, ¿de dónde mierda están disparando, loco? Me levanta, me levanta, me levanta Me levanta, me levanta ¿Todo se levanta? Sí No, no tengo para curarles, tienen que aguantar un rato Mira, 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 mira como me está poniendo, tío, mira Loco, ¿pero qué está pasando, loco? Si siempre esto lo hacemos rápido Venga, Adan Solo uno está con Kirisho aquí Ya está, ya está la lava Sigan, 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 sigan Inmune, vamos a la otra Inmune, vamos a la otra Hay un gordo que es en azul Hay un gordo en azul, la boca Hay un gordo en azul, la boca Alco de puta madre, tiene que mirar Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo, déjalo Ya está Viene el gordo Para arriba, para arriba Estoy en la consola La consola de Chao Viene Baja D ¿Quién murió? Yo, Lich Estoy ahora hasta arriba No, baja D, te dije, baja D, B, B no B no lo toques, baja D, baja D Baja D ahora Baja D, dedo, dedo Baja D, dedo, dedo Espérate macho, vamos a los cerillos Baja D, ese ahora Baja D Ah, no puedo, tengo que subir para más Yo lo revivo, yo lo revivo, yo lo revivo ¿Ahí? Si, si, baja este y tu VG ¿Ahí está bajado? Si, si, abre G, abre G Esto, siguiente Baja ahí No, ya no tenemos mucha presión Abre K y L, abre K y L Cierra O y abre B, cierra O y abre B Cierra O y abre B Mucha presión tenemos Vamos todos juntos, no se alejen demasiado de los NPCs del grupo Y ahí también Es que pasa que estaba como Como El polvillo ese blanco Y en vez de dispararle a uno, le dispara al otro Y dejaron ayer hecho solo en la primera de la lava Es que en la lava tienen que estar todos, no se porque están separados Acuérdense que siempre, siempre se empieza entre amarillo y rojo lo de la lava Es amarillo Listo Espérate Baja Suelta la vanguardia, porfa Chao Exactamente en que momento tengo que tirar el pulso? Cuando el jefe aparezca por la puerta? Al no, va a salir Es el primero En cuanto se abre la puerta tu tiras la suma Si lo pillas, tiras el E Ah vale Azul Todos azul chicos Ahí están ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Es amarillo! ¡Ten cuenta! ¡Vamos! ¡Borden azul! ¡Uf! ¿Ya está? ¡Baja! 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 ¡Se necesita asistencia médica! ¡Baja! 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 ¡Guardia porfa! ¡Deja que suba! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Válvula, válvula! ¡Rojo! ¡Vamos a rojo chido! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos a rojo chido! ¡Baja! 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 vamos por el gordo que después nos cae el palo y arriba un sniper voy por los los pacman no? si, ya murió el gordo adonde estamos? venga para acá si hay gericho aguante gericho aguante gericho no quiero que muera gericho me levanto me levanto no hay problema ha salido un gordo ahí atrás también listo una empezamos aquí ya dice todo junto ya no se separen salio el jefe salio el jefe deshonestan deshonestan salio el jefe le agotan ya está hola ¡Señor! ¡Ay! ¡Médico! Ahí está, ahí está, ahí está Alguien que me dejó remitear en las puertas Ya está Ay, me mataron, me mataron, mierda ¿Me levantas? ¿Me levantas? No, estoy, estoy donde... Estoy donde... Y el médico, güey Me mataron Ay, no, hay tiempo Estoy muerto Sí, pero que estamos todos sin... Voy, 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 voy ¿Dónde hay derecho? ¿Dónde hay derecho? Déjenlos en el piso, ¿dónde hay derecho? Vale, gracias Ahí está, ahí está Voy, 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 voy Dice que estaba muerto Pero es que, o sea, el médico y el otro que se vayan para arriba Se está cayendo mucho, ya está Ya está, ya está Para arriba, para arriba Ya está Médicos, andemos todos con el Chao y el médico, güey, juntos Ya está llenado Ya está llenado Ya, le canto Chao Eh... Abre B Esperate Ya Tierra F, abre G Tengo el bordo aquí Tierra F, abre G Tierra F, viaj Tierra F, abre G Gordo afuera Derecha a casa... Ah, esto que es Listo, cierra, perdón, abre M, cierra, cierra N y O, cierra N y O, listo, vamos, vamos Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Me quedo con el boss abajo, te doy vanguardia Tendrá torreta ahí Suban, suban, suban Cura ahí abajo este Nightmare Vengan todos aquí donde ve usted para que vayan subiendo Sube, sube, sube Apoyemos abajo, chicos No le disparen, no le disparen No le disparen, no le disparen Solo a los NPCs Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ya están todos Bajen al segundo piso Sáquenme la espuma, por favor Alguien ¿Por qué no bajan al segundo piso? Tírenme, pulita Daño al jefe ahora sí Sí, ahora sí Perfecto, ahí la espalda Perfecto, ahí la espalda Acuérdese que tienen que ir a las letras, ¿eh? Lesslie Bajen Pero va a ser, él se me mete enfrente Y lo puedo curar Yo le tiro, yo le tiro No puede ser Ya está, ya está Ya está, ya está Hay un franco ahí Pueden, pueden, pueden Mira, ¿para dónde está? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ay, puta madre Vamos Tírenme a la piña, por favor, tírenme a la piña A las letras Me voy a... Yo estoy en azul Estoy, estoy en rojo, estoy en rojo ¿Qué sirve para rojo? La llave, la llave, te lo he dejado La madre Yo estoy, yo estoy Sí Tienes tiempo, Lich Corre, Lich, corre No hay problema, no hay problema, si llegas Tranquilo, si llegas, tranquilo Listo, la tengo Tienes tiempo, uno Cuatro, tres Dos, uno Aaaaaaahhh No La madre ¿Y ahora qué pedo? Lich Me olvidó la llave Me olvidó la llave Adiós No pasa nada, venga No, no pasa nada No, solo es otra media hora Otros cuatro intentos más Venga, que todo el mundo la caga Venga No, azul Venga, rojo todo el mundo, menos uno Vale, aquí estoy ¿Ya? Listo, baja Bájate Lynch, una pregunta Cuando tú sabes que es rojo ¿Se prende directamente el fuego o te deja tocarlo? No No, cuando sé que es rojo Arriba, bueno, está lleno de fuego Pero no me deja frenar la... No se deja activar No, no Por eso Por eso tienes que encontrar la válvula primero, ahí yo interactúe y después la vuelves a... Re-inicio el curso Un incremento Un incremento Tengue Seferencia Re gemelta Obstruida Un rojo Lo tengo activo, 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 dale a la fecha, fecha todavía no puedo? ya jefe nos saltamos una no? si, no pero bueno, es como si lo hubiésemos hecho porque estaba justo al lado entonces sigue la existencia corriente no? en teoría debería ser amarillo 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 bridge, era bridge, era bridge voy a matar al sniper que ya lo veo con concha de su madre, me tiré la gas veo un amarillo en azul ¿cuál está? voy a pegarlo no, ya se vio activo uno van dos van dos busquen uno abajo ese chavlis sí se muere falta uno hay tío tiene que estar detrás hay que estar arriba porque aquí está hay, hay, hay el del sillón, rojo, 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 rojo le di preparado, listo 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 baja baja Baja, perdón Con esta mierda no hago daño, loco, no hay como la portadora Vale, veo los sniper Tengo Gordo acá, en amarillo Listo, muertos los sniper Ayúdenme, chau, con el Gordo Lo estoy viendo Azul Subieron Jugamos en PC, este, lata Reinicio de habilidades Bien El sniper de mi lado izquierdo Vamos, quédense aquí cerca Júran arriba, júran arriba Júran, 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 júran Tres en azul No se muevan mucho Muerto Gracias, gracias Preciada Cep, 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 cep Esto, bajo Baja Daño, 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 daño Muertos Inmune Tres Hay un golpe de amarillo Otra vez Voy, 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 voy Todo es entre amarillo y rojo Júran, ya no me deja salir de aquí Cuando puedas reinicia No, ya no puedo ahorita No se mueve Ahí va Alguien que me cubra aquí Huerto No ¿Dónde estás? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Venga, romper Oye Salganse de ahí Que por ahí va a tener un muerto a que tal esto? listo el del medio lo hiciste? si vas a apoyar si quieres ahora se ve bien, vamos 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 al siguiente venga venga salió jefe ya? listo aquí no cruzan por ahí ay madre inmune que no se rompe la nada o que? ya ya salud muy bien el herido cayó en rojo en rojo rojo ah no se me demora el carga gracias alguien que me dispare los pies ya estoy inmune ya todo sube todo sube buscate la válvula porque la rompa acá arriba esta con fuego la ve? que putada que? como asi? vamos el medico que ponga tu puta mierda coño iba para arriba ya no se que van a hacerlo abajo que no oye el que esta en fuego que hay que darle a fuego otra vez y que íbamos para arriba? que hay que darle al fuego hay que darle al fuego no tengo vale alguien le de dale dale aprieta 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 puede ser loco yo escuché suban yo no no yo dije suban no pensé que iba si si voy a romper la mierda detengo el sniper tirenle una pinca se abre estoy caido estoy muerto arriba una madre el sniper ya te mate uno falta otro sube rápido wey porque van a entrar un montón de NPCs ahorita no hay no hay el negro llega cualquiera 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 que me levante ahí porfa drogues que alguien mató a sniper eh que alguien mató a sniper dime eh ya estoy en las letras voy bajo voy subiendo voy subiendo baja cierra aire cierra aire no hay va un gordo para arriba alguien levanta a no no vete 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 ¿Tienes? La semi puede levantarte. Ah, puede levantarte. Puedes levantarlo, la semi. Baja acá. ¿Dónde está? No, aquí están ahí. Tierra acá. Tierra acá. Cierra la letra acá ahora. No. No puede. Vale, ya estoy bajando. Pero tírale a la piña, no baje. Tírale a la piña, nada más. Es que yo no la tengo puesta. Abre N y O. Listo. Peligro detectado. Retiro. Oh, qué va. Venga, estoy subiendo. Oh. ¿Alguien puede levantar a Maimer? Pues yo, ustedes cuban. Ustedes van a despedirle la droga. Ok, ok, ok. No, hombre. Ya toca hacerle daño al jefe. Suba. Ah, sí, sí. Quédate aquí. Dime, dime. Mira aquí, coño. Levantame. ¿Dónde estás? Pero mira a tu alrededor. Ya voy yo. No, no tengo. La torreta. Ay. Hijo de puta. Tengo checao. Tengo que quedarme al otro lado. Torreta. Ya. Ya. Ya no llegamos, güey. Ahora falta solamente hacerle daño. O sea, atentos, atentos. Tiene que bajar. No, nadie lo ha atrapado. Ahora. Vemale. Si. Vemale. Ya, está despedido a Sniper. Mirale, espérate, cuándo estás saliendo? Gordo, gordo, gordo. Ahí hay un gordo, gordo. Ya maté al Sniper Necesito daño, daño al respecto No, no, llegamos, que andy es un 20 build Soltan mucho lejos Venga Me da la puta madre haberla cagado así por la puta madre No pasa no hombre, a cualquiera le pasa ¿Qué va a hacer? Quédeme a mí mismo Si eso le pasa a cualquiera, chico Va a hacer un intento más ¿Y qué fue lo que pasó ahí que nos tocó el rojo de nuevo? A veces pasa A veces pasa así que ya piensas que la has hecho y te rompece y se le prende arriba y hay que hacer fuego Aquí estoy Baja 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 Esta va a ser rojo Rojo Válvula Ese es el problema de tiner la pregunta que yo te hice antes, Lince, tu le das y se prende en fuego, ¿verdad? no, yo no le doy él sube y ya se prende claro, cuando yo subo, cuando yo subo espero que se prenda la pantallita con colores debería ser... Gordo aquí debería ser amarillo, ¿no? voy, pueden ahí a... amarillo, sí muerto la sniper tengo una amarillo a veces es lo mismo que he tenido faltan dos miren bien abajo que de momento no veo... acá hay que traer otro ok, ya lo tengo dos falta uno listo jefe, baja hay un Gordo atrás, ya listo hay un Franco estoy muerto puta madre, niño, me mató la explosión de la mochila que es eso? la mierda, es eso ahhh usted se para, tú mazo up ahhh, tu asco ahhh con el médico vamos a subir voy a ir de camino la puta madre sube, sube, sube hay tío papá, hay tío hay tío, hay tío, hay tío hay tío, hay tío hay tío, hay tío hay tío no tengo vuelta puta mierda con los gordos de mierda estos tío donde estás chavo viene de camino hay 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 en en hay 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 Fue, guardadón. No, no, fuego, fuego, fuego. Fue, fuego, fuego. Por rojo. Todos están por defecto. Todos. Trabajo. Dejas subir, estoy arriba. Puta madre. No tengo. No tengo. Dale, te ejecuto. Presionate Atumi, presiona Ya Pasa dos Espera que tengo dos snipers de acá arriba Baja, baja, baja Te levanto o no? Si Jamás Ya está con los paman que yo ya voy Pero voy a levantar a de Yericho No, no puedo levantarlo Es que Yericho no está jugando Creo ahorita Si Yo creo que no está ahorita Tal vez no hay pegajeros ¿No? Aquí chicos Conmigo, conmigo Si, Yericho si está Lo que no estás hablando Listo una Vete por la otra Atentos que Asumi va a salir por ahí Asumi por ahí Listo esto No No, no me alcanzo a cargar la piña La de Apenas termina Entonces ya está abierto Y el médico wey Agente incapacitado Es que nos están desmadrando Aquí no hay nadie curando tampoco No No Ahorita aquí si viene Me quedé afuera Ya la siguiente Tira la cura tu, Nightmare Ese En rojo En rojo Posiblemente falte una Torreta En rojo En rojo En rojo Ahora que estoy subiendo Si, si, si Mientras el resto tratan de pegarle a la torreta Ok, la torreta ya está Cuidado que hay una sniper Tierra A abre B y C Tierra A abre B y C Abre E y H 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 Torreta Tierra I Tierra L No, bajaste K Acá no, acá no, acá sube esto Baja L Tierra L Listo, espérate Tierra N Solo la L Tierra L Listo, vamos Arriba Ya bajó el boss, ya voy con el Vuelve con el Hay que subir? Ya estoy arriba ya Suban todos Acá lo tengo, acá lo tengo Puta madre Tírenle en la piña Porque están todos abajo Suban Kazumi Metele el stun ese Y la piña no le funcionó? No, si? Hay un sniper abajo Tiro la mía, a ver si le sirve Kazumi, la de Kazumi funciona o la de Dario 2 No, yo tengo puesto el pulso No, yo tengo puesto el pulso por si Eh, ya recarga y 4 Y por fin, bien No, ya no volvimos a llegar, ya sé No, sí, sí, sí La de Garido tiene que matar Ya le pasé Daño, daño, daño Daño al jefe Daño al jefe El médico por favor Iba a revivir Pero... Aguanten, aguanten, aguanten Daño al jefe Daño al jefe Vamos, vamos, vamos Cae, cae, cae Vamos Tienes que aguantar Si le tiras tu una mierda esa detrás de la otra no funciona, eh Sí, sí, lo sé Vamos, vamos Demos más cura, aguanta Cura, cura, cura aquí Entonces tienen Demarelo, demarelo Aguanta, aguanta, aguanta Cae, cae, cae Con una Vamos Coge la llave, coge la llave tu Ya estoy en el azul Venga Voy al amarillo Coge la llave, don Coge la llave No sé qué mierda agarra, loco Ahora Ya la tiene, dale Todos en las letras, eh Me morí, me matan, me matan Me mataron Yo voy a amarillo Yo voy a amarillo Yo voy a amarillo Estoy en azul, estoy en azul Que azul, puto, si tú tienes la llave Que no lo agarro a otro, cabrón Están en la bobería, tío, todo el puto rato No mames La tengo y yo dije uno Tienes que subir arriba a poner la llave La puta Si, don no ha hecho esa parte Pero si le he dicho Si, pero yo pensé que otro la agarró también Si, no Si se ve la llave donde la tienes ahí a la derecha Todos siganme, todos siganme Todos siganme Todos siganme Suban, todos suban Todos suban Los que no saben dónde va la llave, suban Otra vez Si, es que no, no Ya tenemos establecido el papel Y los demás no saben, pues Se entiende eso El jefe cuando muere bota una llave El que la agarre la vete acá En este Acuérdense, al costado no se ve agnóstico Vale Suban por donde suban se ve acá Ahí hay flechas, diagnóstico, este Es Cubos, ¿no? Diagnósticos Diagnósticos, ahí, en esta Ok ¿Puedes Kazumi? ¿Con otra más? Si, si Vamos El que agarre la llave El que agarre la llave Tiene que venir Y ponerla al costado de diagnósticos El resto que no tiene la llave Se van dos por lo general, de preferencia cada color Es amarillo Eh, ¿por qué no decidimos de una vez quién va a qué color? Eh, ¿por qué no decidimos de una vez quién va a qué color? El primero que llegue, Kazumi, porque como te toque el azul y te bajes del otro lado, te toca correr todo Ah, vale O por ahí que se matan o cosas así Baja, 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 baja Pues Lynch, yo una vez que suba, bro, siempre tengo que tirar la piña donde tú estés, porque si caes te levanta el momento Claro que agradezco Claro Porque así lo hice la otra vez y justo caíste y te levantaste el momento y el boss ni se movió, eh Re-inicio el curso Que recién me lanzaron como 5 piña y ninguna me revivió Hasta la última, después Nightmare bajó y ahí... Jajaja 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 Por eso les digo que se fijen quiénes son los que pueden revivir Ahí les sale el nombre de... el nombre de cada uno Jajaja 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 Las válvulas Jajaja 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 Allí hay una señores, vayan allí Jajaja Yo estoy viendo, yo estoy viendo Esta es... Jajaja Ahora preso, ahora preso, dale Jajaja 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 Yo quiero saber quién está afrutando ahí, ¿Va a ser cualquiera o va a ser siempre Jajaja Si tú no estás, el primero que esté Jajaja Jajaja Estas están訪... Jajaja Vale, ya veo lo sniper Jajaja Cuarto Azul! Azul! Si, es tu verdad? Voy a hacer un sniper que voy a ver si sale el sniper adentro Si, viene entonces un montón del lado izquierdo Atentos que viene el jefe Ya! Baja! Ah, eso es lo que me mata Hay un gordo acá del lado rojo Me parece ¡Qué puta! ¡Me estás jodiendo! ¿Dónde está el gordo? Ahí está En rojo Amarillo Acá hay dos abajo, ah Vamos amarillo No tenemos ninguna hacha de mi lado a mí Ya está, tengo otra más ¿No me dice? Vale, lo veo ¿Tengo traído la atrás? Se murió el médico, párenlo rápido Se murió el médico ¡Apreten! 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 ¡Ya está! ¡Ya! ¡Baja! 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 ¿Pagma, no? No lo veo en ese tipo, válvula Mierda A ver No, no tengo piña Esa me huyeo Vale, falta rojo Vamos Vamos al rojo No... tiene que estar demasiado cerca de mí Esa es verga ESA es va ¡Apreta, apriena! ¡Cúbrame, cúbrame! ¡Tiene que estar! ¡Tiene que estar! Creo que he visto un... ¡Temparo, temparo, temparo! Creo que he visto un sniper ¡Tiene un sniper! ¡Por ahí te puso un en la mesa! ¡Tengo pa! ¡Vamos! Le voy a por el otro ¡A todo en reverca! ¡Listo! ¡Muerto! ¡Listo! ¡Muerto! ¡Los dos de sniper! ¡Sniper si lanzas una curita por aquí! Bueno, ya está, ya está ¡Ahí está! ¡Ahí está ya! ¡Ya están! ¡Ahora sí toca! ¡Sí! ¡Ahora vamos a turnar a los Pac-Man! ¡Vengan allí donde está ya listo! ¿Han salido por la vida? ¿No puedes curar? ¿No puedes curar? No, de nada va a servir, no lo puedes curar ¿Por qué? No me permite ¿Qué es lo que no te permite? ¿Qué pasa? La habilidad está bugueada ¡Cámbiala por otra! No me permite hacer eso tampoco Espera a que carguen todas las cargas Y cámbiala por otra Es que ese es el problema No carga No carga ¿Empezamos ya listo? Eh, ¿DON? ¿La del medio le echiste? Sí, ya está lista ¡Aquí se usa el BOF! ¡Aquí se usa el BOF! ¡Aquí se usa el BOF! ¡Sigue sal, sigue! ¡Sigue una mafia! Un agente necesita ayuda ¿Qué pasa con ella? ¡Aaah! Listo, yo subí, voy a grabar ¡Oh, que da facil, no puedo curar! ¡Ya está, no! ¡Ya está! No, falta esta, ¿qué dice? ¡Falta esta! ¡Aquí! Falta el befe ¡En rojo! Está al otro lado, el gira, ya no... ¡Ale! ¡Ya estoy! Abre A Cierra C de casa y D de dedo, cierra los dos No, perdón. VB, eso. Cierra C y D. Vanguardia. Torreta, torreta, torreta. Ah, perdón, perdón, perdón. Dime C. Eh, bajaron B. VB. Nightmare tiene oscuritas. ¿Dónde estás? No, no, que estás lanzando. Torretas. Dime, dime. Tuve F. Vanguardia, porfa. Vale, espérate. ¿Por qué no dejamos la última torreta sin destruir hasta que se organice? Se tienen que hacer, que no escuches. Baja M y N. Baja M... Y sube O y P. M... M... Sube O y P. Sí, pero M y N no bajó, ah. ¿Qué tal cojones de esta mierda ya, tío? Si le estás dando todavía no baja. Ahí bajó M. Ahí bajó M. M... La N... Baja N, esto. Tuve O y P. O... O... B... Baja B. B. Baja B. Baja B. No, ya no. Ya está, ya está. Ahí subiendo. Voy bajando. ¿Tenieron todas las torretas? Sí. Vanguardian. Ahí está. A ver si le tiran cosas para poder... No, ya no. Estoy morido ya. ¿Qué subiendo? Vete ahí, quete, quete, quete. No gasten las... Tienes en mí, gasten las en el... Que la vamos a buscar más. Uy... Vete, vete de ahí, que el Nightmare está muerto. Vete de ahí, que el Nightmare está muerto. Vete. Súbete. Ah, va a guardia. Nightmare, ¿y que no te levantes? Sí, pero se está muriendo mucho acá. Está, gracias, gracias. Está muriendo acá en la casa. Solo a él lo puedo curar. Me muero, me muero, me muero, me muero. Ahí va mi piña, ¿eh? Azumi, si la mantienes ahí... Pero es que con la espuma y todo se sigue moviendo. Ah, viene por qué. El gordo este de mierda, que lo está lanzando piñas. Yo lo que me pregunto, ¿por qué coño hay gente en la tercera planta, bro? Recuerden, mientras más lejos, menos daño va a irse a hacer. Es así como... Te gastas. La espuma de mierda. La espuma de mierda. Vamos, vamos, vamos. 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 Se está muriendo. Muero. Gracias. Vamos. 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 Se murió. Ya, vamos, vamos. Espérate, lincha, a ver si te levanto. No, coge la llave, coge la llave, coge la llave. Se levanta, se levanta. Yericho, ¿la cogiste? Sí, sí, sí. Vale, me voy al rojo. Estoy en amarillo. Estoy en azul. Estoy en rojo. Venga, dale. Venga, dale. Venga, dale, dale. Venga, dale. Venga, dale. Venga, dale. Listo, listo, listo. Listo, listo, listo. Prototuro DMT. Vamos a ver. Limpi, limpi, limpi. Mira, y esto sigue buggeado. Venga, Azumi, te voy a levantar. Toma, agarra ahí. Voy para ti, Azumi, aguanta. Ya. Así se me quedó la piña. ¿Dónde estás, cojones? Estabas aquí ahora mismo? Ahorita aprovecha y cambia de set y vuelve. A ver si te se te arregla. Si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no, si no, si no. O sea, tú me has revivido. No, guantes. Guantes bugger. Sí, revivido. No, media hora para... ¿Cuánto hicimos? Una hora doce para mi pinche guante fin colores. ¿Alguien busca? No, igual que a Harris, no. No me daría ningún guante. Un chaleco, un chaleco china o guantes bugger. No. Tienen que esperar a que se le carguen otra habilidad. Ok, cigarro, ya vuelvo. Vamos a seguir. Es que tengo que ir a trabajar temprano. Pero dale, dale, dale. Dale, sigamos, sigamos. Un chaleco. 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 Al que se hacía la paja a la una, ya le faltan 5 minutos, ¿no? Sí, ya no me masturbé, vale verga. Se fue a dormir de malas hoy día, sí. Sí, ya. Cálmate, cubano. Tengo guantes al Summit, Provin, Grupo Sombra, Petrov, Sokolov y no me salen los... Pues yo creo que, eh, Kazumi, yo creo que sale una pieza a la semana, ¿eh? A no ser que te vuelva a salir a la hora de abrir el cofre. ¿A una pieza de las Régulos? Ajá. Creo que sale una pieza a la semana. Pero es que yo todavía no he armado el set de evaluarte para que me den el proyecto. Ahí está ya, mira. Madre mía, Don, ¿cuántas jubiles tienes, niño? Soy un puto pro. Madre mía, ninguna sirve ya lo que. No entiendo cómo pasamos eso. ¿Sabes, Naime, lo que voy a buscar? Una M1 con... Para ponerle... Calculado, ¿eh? ¿Cómo se llama, eh? Sincronía. Pone esta. Yo la tengo allá con eso. Estabas ocupan piñas, ¿verdad? Y pega fuerte, ¿no? Sí. ¿Y por qué me copiaste la idea, cabrón? No, yo la tengo hace más de... hace más de 15 días, la tengo así. Andate copiando mis ideas, cole. ¿Qué están esperando? ¿Qué estamos esperando? Que venga, Yerich. El fumón este. Puta, a las 8 de la mañana. Me agarre, me agarre, decía la putita esa. Puta madre, maldito fuego, ya no me deja ni dormir. ¿Pero te quedaste en su casa o le estabas dando mandanga en el hotel? Las dos cosas, dijo el chavo. Las dos cosas. En la casa, en el baño, en el portal, en el coche, en el asesor. Exacto. A veces salía, man. De casa, no estar ahí. Vamos, que ya tengo sueño. No. Pero, ¿cómo es que no te sirve, dice el chavo? A mi carga. Ay, pero por lo menos llegamos aquí, chavo. Hace rato lo hicimos bien rápido, no sé ni por qué. Sí. Es que estábamos sin el don. Y había dos nuevos, güey. Ya no, ya te lo acabas de decir. Estábamos, estábamos sin el don. Da igual los nuevos que hayas. Mientras está el don, siempre te vas a demorar. Yo recuerdo que el don dijo en ese momento, de aquí que salga del trabajo, ellos todavía irán para esta parte. Claro. Cuando fuiste, cuando nos fuiste. Si éramos con él. Don, en lo que tú venías, me dio tiempo a hacer. El segundo y el tercero, dos veces. ¿Y fuimos a cenar? Y mira todo el tiempo que llevo contigo aquí, o sea que tú eres un desgraciado. Sí, hice dos veces el farmeo ese, creo. Y fui a cenar. Y se queda callado el don. Ay, vamos. Ahora que el último lo pase más rápido. Ojalá. Ojalá les haga la puta arma esa de mierda y me la den. Bueno, me vas a comer todo el rabo. ¿Otra vez? Bueno, para mañana, viernes, dejo mi cupo libre ahí. ¿Y eso por qué? Tengo clases. No podré estar... No podré jugar. Ah, la verga. Sí, pero no se apura. Echando cigarros. Hasta que cigarros estarás fumándose, cabrón. Puro. Está fumando puro. Puro, mi nombre de hombre. Puro. Puro. No creo que esto no lo hagamos rápido. Loco, si lo haces cada rato. Tendríamos que hacer. O sea, o te has estado botando las piezas, o no te has estado botando las piezas. No. Por eso te estaba diciendo que creo que es una de la semana, eh. Vámonos, vámonos. Están botando todas. Vámonos. Vámonos. Pues yo no sé por qué a ti te la has soltado. ¿Cuántas veces te la has soltado? Todos los jefes. Ahorita todos los jefes me ha soltado una. ¿Y entonces por qué a mí no? Es por personaje. Por p***. O sea, con este personaje es la primera vez que llevo a la raid esta semana. Lo he estado guardando. ¿Eso será? ¿Cómo dice IR? Chao. Una vez a la semana. ¿Podría ser? No. No. Tal vez lo que pasa es que... Vámonos. Ya son 8 de la mañana. Chao. 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 Y me dijo, ayer fue que completé eso. Pero lo antes o después de hacer la raid. Lo hice después de hacer la raid. Pero cuando abrí el cofre hoy, me soltó una parte. Corren, 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 corren. Me corro, me corro, me corro, me corro. ¿Me entiendes Kazumi? Sí. Ahorita cuando yo estaba con el Tavo, me soltó una pieza de... Dime ir a hacer lo de la corriente. El resto de la puerta. Yo conchao. El resto de la corriente, el resto de la puerta, la puerta, la puerta. Disparan a la puerta. No, hombre, otra vez. Veta a la verga, loco. Ay, mierda. Tres, dos, dos. Corte abierta. Corte abierta. Vamos. Ah. A ver, ¿quién pasa? ¿Quién pasa? Pasen, sigan, 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 sigan. La palanca. Sigan ahí a la palanca. Sigan ahí a la palanca. Sigan ahí a la palanca. Sí, la hice. Muy bien. Si me desesperado un buen mes. Kulik yes anta. ¿De qué país son? Aquí hay peruano, aquí hay cubano, aquí hay mexicano, guatemalteco, argentino, nicaragüense y de mi pito Ecuador y de todos lados Del mundo, somos del mundo El tozo, Yericho, ¿tengo que esperarme al martes que viene para que me la den todos los goces? Uy, para que me la den, yo creo ¿Quieres el telaporte? Ahora la pregunta mía es, Yericho, ¿por qué me ha salido una de las partes en el tozo? Porque tal vez te faltaba, escucha Claro, entonces de repente no has hecho con ese, o sea, con ese personaje te faltaba solamente ese jefe para completarlo esa semana No, lo que pasa es que tal vez le faltaba ese jefe antes de haber terminado el proyecto ¿Ya no hay más llaves? Vamos a ver, Kazumi Ayer, cuando yo maté al boss, ayer, me dieron la voz y terminé el proyecto Y hoy, con el mismo personaje, vine al último boss, abrí la caja que me quedaba, tenía cuatro llaves, me dio una, abrí Y entonces, pues, eh, me topó ¿Quién va a ser médico? ¿El otro médico? Ay, malicones No mames, ¿Quién fue el que lo abrió, Yericho? Puto cabrón Un desgraciado, todos los que hacen mal, tío ¿Quién va a ser? Cada quien sabe sus roles Ya, ¿y qué hacemos con el médico? ¿Te lo sacamos del culo? Y que no es el médico del puto este ¿El nightmare? Ayúdimos, ¿cómo? Hacen falta dos Toma Yo me, yo me, si, tío Puta mierda, deja las apuras Ahora pregúntale si tomó la llave del tren Uff Mira, te siguen, sé ya Puto ron de mierda No, mira, te explico lo que yo he hecho No tomaste la llave Chao, mira ¿Quién verga me refirió? Este fue el primer personaje con el que yo terminé la raid Y me dieron los proyectos Con este solamente estuve haciendo los proyectos Este, jugaba a raid, jugaba un montón de cosas Pero con otros personajes Con este personaje terminé el proyecto Díles todas las piezas Y recién me metió esta semana a hacerlo a raid ¿Será por eso que me está botando todas las piezas lo jefe? No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que pasó, Ver? Que es... Que... Como lo terminaste el proyecto Después abriste la caja final Te dio la última pieza Y te lo contó como si ya te las hubiera dado Todas las piezas para que se renuncie Si, tal vez eso es Si, tal vez eso es Fue porque terminaste el proyecto E hiciste el jefe final Terminando el proyecto Deberías haberlo hecho desde el principio Para que te diera todas las piezas Después lleve la pieza a la última y empiezas el avión No vale ¿Quién va de médico? ¿Quién va de médico? Si quieren yo me pongo Vale ¿Va de médico? ¿A qué lado te vas acaso? Izquierdo Vale Yo... 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 Yo cohetes... Yo cohetes derechos Yo voy con la tipa Con la tipa y ayudando a Chao Chao, tú vas de tanque, ¿no? No, tanque es el Lynch Ah, entonces voy con Lynch ¿Quién va...? ¿Tú quieres hacerlo de...? Si, yo voy a romper Ah, ok Entonces yo voy... Yo voy derecha Ah, vale Lo mismo, fíjate Que puedo lanzar cohetes a la derecha ¿Ya tienes Kazumi puesto el médico? Si Falta el que lance el cohete a la izquierda No te salgas, no te salgas No te salgas, no te salgas Yo las al izquierda, yo las al izquierda Puto niño, niño Tienen hormiga en el culo para salir afuera La madre Ya... Ya tengo sueño, le dije ¿Y esto que tiene que ver que usted se haga para afuera? ¿Ya? 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 Ya, ya, ya ¿A dónde va el drogo? Por el cohete Ah, ok Es mi peor derecha Si pierda y 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 ojalá no se debuche la mierda es y 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 el portador de escudo es la mochila verdad y y la armadura de placas forjadas que es y 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 nos vemos si farmean el último jefe me avisan me quedan tres llaves yo creo que no agarre una yo te dije que no habías agarrado la del tren bueno no sabía dónde era y y y